¿Cuál le pasa al OBS ahorita? Ahora, ya, 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 todo bien. Velocidad de la cámara, sí, todo esto siempre terminado, vale picha. David VAR, ¿ya me ha cambiado la categoría? Sí, ya lo vi, ahí está, perfecto. Capture solo el juego, ahí está, ok. Interfaz ocultar parcialmente, sí, no, esto como que... ¿De volumen qué tal está ahí? Les subo un poco a cada uno, ¿no? Al revés, sí fue el final, pero perdió la nota de los trabajos que no entregué. Entonces la final fue 97. Ah, la puta, se salvo de entonces, si no lo quedan. Dime, no, déjame, déjame, me van a pichasear, me cago en la puta. Ni me imagina que me pasaba crasheando el juego ahora. Ahora no me servía tampoco el play. Japón fue consumido por un conflicto perpátuo. Los guerrillas de la guerra se agarraron. Se puso profundo hacia las montañas. A la tierra de Ashimon. Jerby, una más y le pasa como al Mike que vaya en el piso. Solo falta Half-Life 2, se está viendo mucho, man. Me imagino que el juego se viera así, pero... Dios. Así se ve, sea serio. Yo uso Tsushima si fuera bueno en Switch. Madre, la cámara, ¿dónde está? No molesta. Lo pongo en la esquina de arriba. De ahí mismo, digamos, pero además al río. Que yo no sé dónde está. No me acuerdo cómo es la interfaz de este juego, man. Ni nada. Debe ser un juego de gaza. A mí no me gustó, man. La verdad. Tipo, lo que jugué no me gusta. Quizás es lento. No necesariamente. Red Dead también es muy lento. Y vea, tipo... Es sin mal gusto, man. Yo jugué 10 horas, güey. A mí no me entró, el hijo de puta. Yo le digo que jugué como otras 5 horas y tampoco me entró. Así que hay nada que hacer, man. Ouch. Sí, ese también. Esos que son los bosses. Ah, ese es uno. A nuestro Shinobi y Mamalín. Esa es la vara. Esta es la historia de la cabra que llaman por ahí. Como tu padre, mi palabra es absoluta. Tu maestro es un segundo. Como de hoy, él es tu maestro. Defendílo con tu vida. Si se ha tomado, trajlo de cualquier costo. ¿Te entiendes? ¿No te entiendes? ¿No te entiendes? Sí, pero es que de nuevo, esos también son gustos, al fin y al cabo. Madre, que a usted le gusten dar dos horas en caballo para llegar a un lugar, di. No a todo el mundo le termina de gustar eso. Señor de la ceniza Mamalín. Yishin's coup, the Ashina clan, was on the brink of collapse. And the Shinobi, known as Wolf, had lost everything. Both the man who took him in, and the boy he had sworn to protect. Yishin's coup, the game, was on the brink of collapse. Que inicio más raro en comparación. Yo creo que los otros Souls directamente empiezan y lo sueltan de una. De que sin cinemáticas ni nada. Lo sueltan de una vez en un calabozo raro. Y le ponen un dragón que lo mate Don Toki. VS Enobi, abríris-los ojos. Por lo tanto,ables de tus maestros. Creo que lo siento muy bien, ¿qué? Literal soy ese Literalmente yo, la verdad Me identifico El cuarto ¿Qué habla? La cagada del play es que Hay input, pero bueno, ya que Carta lanzada a un pozo Lobo de curo Tu destino te aguarda en la torre lunar Escapa del pozo y encuentra la torre bañada por la luz de la luna Puedes alcanzarla incluso sin espada No hagas ruido y no bajes la guardia Ok Por una catana mía La verdad es que me lo voy a perder Todos los diamantes en Minecraft ¿Con qué botón corro? Todavía no puedo correr Supongo que todavía no puedo correr Hola Killlover Ok, con aquí salto El aire en una pared Ok Embalse de asina Puta Con R1 me agacho No, por eso yo era Ah, no ¿En qué botón me agaché? ¿En qué botón me agaché? ¿En qué botón me agaché? Mira dónde estaba la madre Aquí arriba, no justo Los finales de XL Eh, los fines de XL Tuvo fin de semana largo En la pared Esa mierda Aquí tapo barras de la interfaz Ah, voy a poner la cámara Arriba del todo Puta Arriba del todo Y espero que no tape nada Vea Ahí voy lento Lunes, mañana y viernes Jue puta 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 matichoso Ahí ya Menú de equipo Objetos rápidos El menú de equipo permite cambiar los objetos rápidos equipados Tiene cinco espacios disponibles para equipar y cambiar objetos rápidos según tu necesidad Ok Ídolo de regreso ¿No? Un pequeño boda Un pequeño boda de madera que cae en la palma de la mano Puede usarse varias veces El lobo lo lleva desde que su padre lo salvó Por lo que salgo y ha gastado ese boda Sirve para volver a casa O volver al usuario Al último ídolo de escultor Eso que son como las hogueras Es humo Casi como limpiador de contactos en vez de café Pero playa Sigilo Avanza sin que te vayas Agachándote en los arbustos o moviéndote abajo del suelo En estos momentos no tienes espada Evita que los enemigos Evita a los enemigos usando el sigilo Y dirígete a la Torre Lunaro Cuando un enemigo está a punto de detectarte Aparece una señal de advertencia ¿Cómo me agacho? Weón, no me puedo agachar Ah, con L3, weón ¿Qué les parece haberme dicho eso? Antes de que estuvieran frente de los maes Hijo de puta juego Tipo, lo digo Nada más como sugerencia Y ver si es un detallazo Fue un descuido Ah Ya veo que ¿Qué maes? ¿Pero qué pasa si usted toma? Tipo Hágalo por la ciencia History Digo yo, ¿no? Puede probar A ver qué pasa ¿Será? Ni total ¿Qué es lo peor que puede pasar? Por un record guinecito Total ¿Cuánto me da la playa? Y las gracias por participar Nada más Cuidado, weón Tienes poca vida Yo sé, weón No sé que estoy hecho una verga Uy, madre Casi me caigo Un día tomé gasolina Y no vomité Como ¿Por qué tomo gasolina, weón? ¿Por qué no? Y tomé gasolina A usted, weón También Mándese un shot Larguese, weón Tánquios De puta Que torcí De una manguera Resúmala Kusabimaru Your sword My shinobi In accordance with the bond Of lord and retainer You will pledge your life In my service As you command Oh, primer trofeo Hoja venerable Kuro te da la espada Kusabimaru Sapicha Katana recibió de Kuro El descendiente celestial Una herencia de la familia Hirata Una de las ramas De la familia china Aunque se creía Perdida vuelta A manos del lobo El nombre Kusabimaru Apela a que la función Del shinobi Es matar Pero ni siquiera Un shinobi De olvidar la compasión Un mantra Que la propia espada Puede manifestar Ok Ya tengo armas Ya puedo volar pichazos Ok, que la vas a curar Tío, no que la vas a... Ok, la vas a curar Básicamente Mucho texto ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? No recuerda la noche Vídeo No No We'll talk about it later Right now We must escape Ashina Castle As you say There's a secret passage Beneath the moat bridge That will take us Out of the castle Lord Isshin Told me about it once I ask you To find that secret passage Once you find it Hmm Signal me With a reed whistle You know No, como te lo dices, hace mucho tiempo. Te uniré a lo pronto que lo escucho. Ah, con la flecha para arriba. Ok, según llora con la flecha para abajo. Y allí no hay nada más. Grajea. Grajeas medicinales que les establecen poco a poco la vitalidad. Un tratamiento secreto transmitido de generación a generación en estas tierras. Los registros dicen que se ha venido usando en combates desde tiempos inmemoriales y a él se ve la célebre resistencia de los guerreros a China. Ok. Ya salió Alex el capo. No, madre, si lo estuviera jugando en PC me pongo la skin de Alex el capo. La verdad. Pero no, wey. Vale, por el mar es tomar birra. A ver, no. Está sacando la gasolina del tanque. El que torció la manguera. En eso un compañero acosó la manguera. ¿Qué? Yo inalé, pero me di cuenta de que había acomodado la manguera sobre el... Había acomodado la manguera, tomó el show, la gasolina es como seca y deja una sensación de resequeada por si pregunta. Acomodó. Ah, ok, ok. Madre, qué asco, wey. Qué putas. Hay un pasaje secreto debajo del motor. Ah, ok, sí. Eso llámelo, hijo. Cállese. ¿Va a 60? Sí. Va a 60. Es más, si no lo hubiera jugado en PC cueste lo que cueste, sépalo. O si uno intenta romper la postura de su rival... Ok, con R1 ataco, al romper la postura R1 es el golpe mortal cuando sale el círculo eso, entiendo, ¿no? Pero lo puedo matar en sigilo también, ¿no? Sí, ahí está. Pero ya está. ¿Con qué bloqueo? Con L1. Ok. Ok. Ok, ok. Eso es literalmente parry el juego, ¿ah? ¿Con qué corro? Ok, ya hay. Ya hay cómo correr. Desviar. A veces no basta con atacar sin pie conmigo para romper la postura. Otra forma de dañar su postura es despiar ataques. Un maestro si no me combina ataques y desvíos para ganar la victoria rápidamente. Ah, bueno, aquí ya me lo dice. Y ese parry a la primera, a la gran puta, ya sabe jugar. Así lo es de la dispara. Lo más divertido fue irme derogado a punta de gasolina por los repuestos. History. Eso es lo más divertido. No sé qué, güey. Es Spam L1, Shadow Die Twice. Sí, ya veo, güey. Fiar objetivos. Sí, ok. Espera, yo lo único que he jugado es hasta la parte donde uno llega ahí abajo del puente. A partir de ahí no sé nada. Y eso lo jugué estando con History en Discord. Que fue el día que estaba probando a ver si el juego servía o no. Con el control, básicamente. Uy. Estaba muy lejos, güey. No va a venir el muy hijo de puta este. Se fue desequilibrado para la mitad de la calle que se lo llevan. Qué pecado, güey. Qué idos y me putas. Espera. Quiero hacerlo en sigilo. Aunque ya me cagué en todo. Ah, la puta, aquí hay otro, güey. Podemos llegar allá, güey. ¿Puedo llegar allá, güey? ¿Uno tiene un gancho, no? ¿O no lo tengo todavía? No puedo... Me voy a caer, güey. No, no puedo. No vale, picha. A punta de vergazos. No, como que no hay un gancho Me mintieron a mi entonces Con este juego En cuanto impacte el ataque Desviar el R1, tajo de contraataque Pero eso es lo mismo, ¿no? A la puta armada, ya me detectó O sea, sí, pero uno lo tiene Ah, ok, ok ¡Hijo de puta! ¡Ah, hijo de puta! Espere, espere, que no tengo vida ¿Me mató? Ah, no Espere Que mero pichazo en el tío, ese hijo de puta Vuelve mortal contra enemigos fuertes El gancho es con F Ah, ya lo... Ya, madre, vea Ya, ya le doy a la F, History Ya, ya le doy a la F, güey Para matar a ciertos enemigos Tendrás que usar varios golpes mortales Ah, bueno, esos son, sí, los círculos de vida Que pichazo le pegué, güey, güey, no Madre, levantate, playazo Madre, puta Ahí está Ahí está Ay, güey, no, se cae todo pura mierda el ma este Y no tengo nada para... Ah, bueno, me dio una grajea a este ma Di algo es algo Yo creo que ma... Voy a esperar Aquí... Capaz por aquí encuentro algo que me dé más vida O qué sé yo Puñado de cenizas Lánzalo a un enemigo para distraerlo temporalmente De aquí me mato Espera para ver por dónde paso Ah, ok, por aquí Mira Ah, bueno, ya justo Justo es la barra esa que está abajo del puente Nunca golpee primero, silencio y imbix Hágame el favor Ese bicho me puede matar Ah, la puta que sí Sí, me puede matar eso, güey Ay, Dios Vea, es como el podfriend Pero la versión de este juego Entiendo, ¿no? Ah, qué puto, madre Pensé que me iba a atacar otra vez No me mató ninguno de los otros Diez hijueputa Me iba a matar más pura mierda No jodas, güey Qué puta mala suerte, güey Ah, bueno, hay un checkpoint aquí Todo bien Nada pasó Es que me lo dicen Sí, no me lo creo Tiene que tomarse una calabaza No tengo calabazas Pero voy a reiniciar el checkpoint Me pusieron toda la vida Puta Agarrate Puta Le costó ¿Puedo ir en silo para matar a este bicho o no? Tipo Si yo llego aquí y hago así Hermano Si le llego así por la espalda Eso es lo que tuve que haber hecho Ay, la mente es de aquí Lo hago tirado de la mierda Vea lo que he pecado Ya que me puedo dar caer Ya todo bien Más grajeas Bueno, ya estaría pichudo que me dieran calabazas Esa parece la ruta de escape Llamar Sí Llama a la bicha esa O al mae aquel No sé qué era, la verdad Puedo un contador de muertes Me da pereza No es que lo tendría que estar Actualizando yo manualmente El baro, mae Lleve la cuenta a alguno de ustedes A mí qué me importa Saber cuántas veces me morí Así que llevo una Ahorita No sé La primera cosa que deberíamos hacer Es cruzar la fruta de Ashina O quizás deberíamos esconder En algún lugar ¿Qué piensas? Lo que deseas Lo que deseas Lo que deseas Es el bebé que sé Mi señor Oh, nada Solo reminiscente A continuación Que prefiero Mamar un bicho Diez minutos O mamar diez bichos En un minuto ¿Qué son esas preguntas? No como para que terminó Elden como con 340 muertes Y la mitad de esas Fueron con malenia De fijo Ah, vea Esto Esto es la última No No me acuerdo No sé hasta dónde jugué Esta vara Un comando para sumar las muertes Que se muerdan los moderadores Ahí Esta pelea por ejemplo Sé que está scripteada Escripteadísima Imaginamos Si lo mata Cien subs Playa ¿Se imagina que me lo hago? No, pero no me lo sé No me puedo hacer esto Este amigo Bueno, pero usted no especificó Si lo mata Tipo, si me matan a mí Cien subs Me parece Me parece un buen trato Hágalo Por el pueblo Playa Pero tendría que Tipo, si me mata Al ser scripteado No reinicia Checkpoint Tipo, me manda directo Porque si no Yo lo intento Me quedo una hora aquí Intentándolo Si hago una hora No lo hago Y pues nada que hacer Pero Pero Cien subs Son cien subs No Es que esa es la vara Si me la tengo que hacer A la primera No Y tiene dos vidas Para colmo Hijo de puta Que fue esa vara Nada No me lo hago Playa Ese está loco Es que no entiendo Que es ese ataque Espere, espere Ah, puta madre Que no se levantó No Nah, si se lo pongo Un traíso Y jodido Más que ya no tengo vida Nah, ya se jodido Puta, pensé que ya me había matado Ya había sueltado el control Y todo Si no pasa el control Nada Nada No hay pregunta Para que no lo juguemos Cuando salga del closet Es muy probable Se equipó la calabaza Playa Yo no tengo calabazas Pero si Se la tengo equipada Hubiera tenido que venderle Las veces 5 o 6 Y así Playa Imagínese que me lo hubiera hecho Piénselo por un segundo Piénselo Nada más Que me lo hago así A la primera Y me saco La pingue Y la dejo caer Me suena el mero pichazo Y rompo la mesa Todo descriptivo ¿Qué? Nada Nada más estoy hablando Normal Respeto Sería loco Que si uno matara Se madre Tirara los créditos De una vez Más que fuera Como un final secreto Pero Le cortan el brazo Igual Los hijueputas Así que Estás Acabado Parece que La muerte No es tu Adiós Tienen los juegos No necesariamente Puede hacer una run A partir de esa zona Vea el Far Cry 4 Al inicio Y si usted no se mueve De la mesa Donde lo dejan Termina el juego Y que dura Como 15 minutos De partida Nada más Brazo artificial Brazo artificial Recibido Recibido del escultor Réplica de un brazo humano Con varios mecanismos Al parecer fue creada Con la idea de modificarse Aunque tiene cortes Y manchas De sangre y aceite Está muy bien cuidada Ahora ya Si tengo el gancho Ok Lo que se llama Te llamas Tus ojos Los ojos De un robo Que ha fallado En sus propias La voz de este No es el mismo Que la del Ghost of Tsushima Preguntar Cómo has llegado Hasta aquí Soy yo No es usted Porque esto No digas Las varas Que voy a decir Varas De las que no Debería decir No 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 ...except the dragon's heritage. There's a special kind of blood by that name. And that blood runs through your master's veins. Who's the divine heir? Someone's after him. Might be that the strange things happening to your body have something to do with that. What did you do to me? That is what I call the shinobi prosthetic. A fitting fang for a one-armed wolf. Useless when it comes to carving Buddha, though. The shinobi prosthetic. It is no mere replacement for your lost arm. Come to me if you find any shinobi tools. Shinobi tools. This device. Nice. You catch on quick. If you bring me here to the skulls, I'll find a way to fit them. You should not be prosthetic. Then you'll come to appreciate its worth. You're quite the strange one. Yet, other peculiar visitors have come to this temple. There's one in the clearing to the right of the gate. Leading off the temple grounds. Two strangers in strange circumstances. You two might get along. Ay, qué lugar más raro. Tocar vestigio. Ah, estos que son? Como notas de la gente. Reacciones y tal. There's a kind face Buddha there. That isn't one mine. It was carved by the true sculptor. When a man must confront what is inside of him. It can probably be of help. Confront what is inside him. Anger. Sadness. Or perhaps old memories of times long gone. That kind of thing. Sin descansar en ellos. Repondrá completamente tu vida y vital. Tu vitalidad, perdón. Y restaurará un uso de la resurrección. Además, los objetos rápidos. Y emblemas espirituales. Almacenados. Añaderamente el meditario actual. Salve excepciones. Descansar. Revirar a los enemigos derrotados. Ok. Las excepciones son los bosses. Nada más asumo. Descanso, no? Supongo. Ok. Entonces, esta vara ya me puso. Vean. Tengo una calabaza. ¿Cómo consigo más calabazas? Vean. Aquí no puedo correr. Una garajea. Ah, ese es el random que me dijo, no? Caja de ofrendas. Los objetos no se pueden conseguir en más sitios. No se pueden conseguir en más sitios. Que no se pueden conseguir en más sitios. Acaba en la caja de ofrendas. Cuando el caja se ilumina ha llegado a un objeto. Ok. La caja está vacía. No se puede. No he visto a ti antes. Tu nombre? No me diga. Pero tienes el look de un shinoví. Un shinoví. O quizás. No me digas. No me digas. Por favor. No es un beso humildo. Me enfrentarme en la batalla. Espera, 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 hijo de puta. Sí, bueno, cada quien... ¡Ugh! ¡Joder! ¿Estás vivo? ¿Qué? Acabo de verlo omitar toda la sangre. No, no, no me hace falta ahorita. Total, ya lo maté. Bueno, bien, aceptémosle. Vamos. Ok, las calabazas las venden y también las puedo encontrar. Ah, vean, entrenamiento, ataques, desviar... Nada, nada, es vara, es vara. No me hace falta ahorita. Si me despichan mucho, luego veo para practicar los parries, supongo. Pero en el momento no. ¿Debo volver a descansar o no? Es vara. Es vara, creo yo. Bueno, a ver, por si me pichacean, da igual. Pero nunca sabe. Ya no, sí, vámonos. De hecho, si le sirvió el control con L2. A mí suenaba que era con otro botón. Si por el circular, ok. Con L2. Ahora esto. No sé por qué a mí me suenaba que era con otro botón, lo del... Lo del gancho. Puta. Bueno, vean, aquí hay otro... Madre, casi paso recto, madre. Me cago en la puta. He encontrado hielo del escultor. Puedes viajar instantáneamente entre hielos del escultor con los que hayas conectado. Ah, ok. Nada más tengo el de... Nada más tengo el del inicio. Casi no le doy a la mierda esa. Ah, era esta parte con la que yo lo estaba confundiendo. Siendo que aquí ya tengo... Como ya tengo el gancho, ya puedo... Andar por aquí como un hijo de puta en sigilo. Madre, de verdad justo se tiene que dar vuelta. Hijo de puta este. Recoger el botín enemigo, los enemigos soltarán... Ah, la puta, espere. ¿Cómo hago? ¿Por qué no puedo agarrar las balas? Es que un cuadrado, ¿no? Mantener presionado. Ahora. El malo absorbe, buen rarísimo. De ahí hay loot. Si le salto, tipo si yo llego y hago así... Ah, vea, si puedo. Cuñado de cenizas, ok. Puta, no era eso lo que quería hacer. ¿Le puedo pegar estos tan de aquí? Verga. A ver, pero recogí las balas desde larguísimo, hijo de puta, también. Una garajea. Allá hay otra de estas balas. Aquí me suena que hay un boss, ¿verdad? Bueno, miniboss creo que es. Esto, esto ya sí fue lo último que jugué. Ok, vea, sí, contra el hijo de puta que está allá abajo. Eso fue lo último que hice en la partida esa de PC. No, vea, un miniboss era, entonces. Ese hijo de puta que está allá. Tipo, boss, boss, no es, pero... Ataques peligrosos. Contra la embestida de desviar, antes de por arriba saltar. Vea ese hijo de puta. Está ahí esperando nada más el mal. Ah, ok, con ese es el que tengo que saltar, espere. ¿Y con cuál es el que tengo que esquivarlo? Ok, ese sí lo puedo esquivar. Eh, bloquear. Ok. Pero voy a dejar que me mate, total, me vale picha, lo que quiero ver es cómo son las varas. Yo voy a ver cuándo, ok. No, me pichació todo, pero espere. Ok, ese es el que le esquivo. Ah, me están diciendo que ya está la comida. Pero es un toque. No lo puedo pausar. Bueno, ya vengo, sabe. Le está dando el escape para pausar, dog. Ya vengo. Loial world, take my blood and live again. Ah, la mierda, la mierda. Sí es cierto. Ah, ok. Cuando salen las letras japonesas no lo puedo bloquear. Va. Está bien. Igual voy a comer. Así que... Un mamentazo ya para ahora sí empezar bien el juego. Al morir pierdes la mitad de la experiencia y hasta el siguiente punto de habilidad. Y en lo sé en qué lleva. Lo que pierdas desaparece para siempre. No hay método conocido para evitarlo. Sin embargo, podría ser imposible por la gracia de lo... Ah, la puta. Ok. Supongo. Ahí arriba me sale el nivel de XP que no sabe verdadzo. Gracias Sofía. de puta, aunque no, el ojico me voy a estar viendo esta hora ah, el vestigio es el ma, el fantasma, no es eso, póngase un video o algo, pa que o que efectivamente sale pura mierda en youtube, es vara digamos como realmente hemos cagado de risa, cual, como puedo ver sin comer algo, mani, pero es que quieren que vea, muerdas de Sophie, esos son los daños de tiktok, ya le digo, está viendo si quieren compartir, en verdad estoy viendo en el teléfono, la verdad, la verdad es eso o kanji, cual de todo, los hemos cagado de risa que yo me acuerdo si que usan normalmente es el Pepe, Pepe Lemado se llama, el hijo de puta el gato, cual gato yo no puedo, mani, yo si me encuentro algo decente que ver si, si no, no, si no, que queda así no me siento sola o sea, usted tiene la costumbre, bueno, tuvo la costumbre de que comía con gente o sea, como se siente Sophie eso no, entonces siempre como en familia, entonces, madre, como se siente eso, como se siente no, tener una familia que no es disfuncional como es esa experiencia, o kanji es de su familia, madre, no se, pregúntale a o kanji, wey mal, que envidia jajaja no, hombre, es malo, no se es interesante hasta que empiezan a agarrar agarrar y uno se traga el plato para salir corriendo como para salir corriendo el único tema de mi familia que conozco tiene la palabra violencia, y como tiene que ser, wey como es lo normal interesante hasta que empiezan a pelear y uno se traga la comida para la comida para al cuarto donde vaya uno ay, que raro se me hace que se sientan a comer todos en familia, madre, tío no se, me parece algo tan no se, wey raro, sin más, supongo como es la color le hacen comia madre que es que se hace comia para todo mundo es bueno, nada mas guay la garra es bueno, nada mas baila garra Solamente el almuerzo ha pecado Y lo único que no hacen es el desayuno Pero igual yo ni estoy despierto Despiertas ahora, así que me abre picha Ya vengo, me hagas un toque Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Quiero poner la barra esta. Qué pichazo, es que no sé jugar yo. Me estoy acostumbrando apenas a la barra esta. No se puede ver el video. 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 Porque a veces hace como el ataque como si fuera una lanza, ¿me va a entender? Ay, qué puto. Espera, espera, que ese no lo puedo esquivar. No me hace las animaciones bien, me está haciendo picha, cuando yo voy a atacar el hijo de puta me meto un solo pichazo siempre. Como ahí, por ejemplo. Solo uno. Espera, cuando yo lo ataco así, el hijo de puta me meto un solo pichazo que me baja toda la vida. ¿Qué pasa? Suave, quiero probar mierdas en esta vara. Espera, 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 quita. Porque yo aquí me puedo largar. Que su camp tapa... Ah, la puta, sí. Espera, para ponerle un toque más abajo. Bueno, pero creo que aquí el madre no me puede pegar. Sí, 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 tapa la vida del madre. O por ahí, creo que hay que ponerlo ahora. Creo que ahí ya no está por nada. Quiero probar, tipo... Ah, la puta. Madre, me va a matar el hijo de puta, sanate este, quite. Porque el madre ya me ha perdido el agro, el que estaba acá abajo. No, güey, espera, ¿qué es esto? Granjeas. Pero, sí. Madre, no le hice el ataque, pero sí, ¿sabes? Sí lo puedo matar así, qué estupidez, no joda. No, por algún motivo no le hizo el ataque de la vara esta. Ah, pero se recupera la vida, el hijo de puta, sin alejo así. Ok. Ok. Verón. Ok. Ah, bicho de mierda. Bueno, ya lo bugeé. Verón, bueno, sigue, sigue viéndome el hijo de puta. ¿Por aquí qué hay? Ok. Ok. Voy a deslumbrarme más con los bichos estos que son más pura mierda. Madre, monedero, ligero, monedero, con una pequeña cantidad de sen. Puede usarse para obtener los sen que hay dentro. Qué buen peso. Ok, eso lo puedo lim... Ay, puta, pensé que me podía agarrar. Madre, se me confunden los controles. Estoy dando al R2 para correr, güey. Ahí no me puedo subir. Uy, ese frito, ya ahí lo maté, el hijo de puta. Sanate de hondo ese. Ah, vea, por aquí le puedo caer al más este también. ¿Qué me va a matar primero? Esto sí que puta, madre. Esto es más, desentiendo que me dan XP. No, la vara que sale arriba a la derecha es de XP, supongo. Puta que tengo uno a la par Au A la puta ¿Qué es este bicho? Espera, espera, espera No sé qué puta estoy haciendo Me tiran piedras ¿Qué es ese gordo de mierda? No soy tu hijo Callarse ¿Qué? Nada que decir ¿Pueda tu esposa o algo? Siempre tienes que ir a tu esposa Bueno, si no, no puedes tomar esta pestaña Es un tramo que hice con un joven chico en vino Y por favor, ofrecerlo al Buda Para su ayuda Una campana Se la tengo que ofrecer a aquel Buda Campana protectora del joven señor Campana protectora recibida de una anciana como ofrenda para Buda Las campanas protectoras cuidan de sus portadores Gracias a la protección divina de Buda Si alguien se encuentra en posesión de la campana de otro Es una cortesía ofrecer la Buda Por su parte El escultor del templo desolado puede aconsejarte sobre cómo ofrecerla O sea, tengo que volver a donde estaba, básicamente Espere para ver cómo subo aquí sin que me pichasen Que aquí está medio mundo Au Pero aquí están con Con pistolas y toda la mierda Creo que es mundo abierto Es semi-abierto Creo que es la vara No sabría decirlo muy bien La verdad Pero entiendo que es semi-mundo abierto Tipo, creo que hay voces que uno sí o sí tiene que matar Para No me sale la palabra Para que se vaya desbloqueando el mundo, digamos Creo, no sé cómo funciona ¿Esta quién es? Pensi que se me ha muerto en la cámara por un segundo Si mueve el análogo, si mueve el tío, vea la vara Me ha muerto en la cámara En fin ¿Puedo llamar a Monserrna? ¿Qué calor está haciendo? Si encuentras alguno, trajlas a mí. Bien. ¿Oh? ¿Has escuchado la llamada de una llave? Probablemente fue esta vela. Fue pensado que ofrecerla al Buda. ¿La vela tiene significado para ti? Si lo haces, hablá con el sculptor. Él es bastante conocido cuando se trata del Buda. Vamos a ver qué me dice el pláceo este. Puedo escuchar la llave de una llave de llave. ¿Vas a decir esta vela vela? Una vela mujer me pidió ofrecerla al Buda. ¿Esta vela? ¿Lo has visto antes? No. Es muy familiar. Parece que la vela no se acuerda. Creo que está tratando de decirte algo. ¿Qué? Díela como ofrecerla. El Buda lejos cerca de la pared es diferente. ¡Mate a ese viejo! ¡Es malo! ¡Hijo de puta, man! La vela fue cargada por la mano de la verdadera sculptor. Ok, a ver... Si quieres más formas para esa fang de tuyo, necesitas buscar más herramientas de Shinobi. No hay que volver a la vuelta de esta vela. Lo menos que puedo hacer es... Sería loco, que si tuviera un... ¿Cómo se llama? Se me olvidó lo que iba a decir, man. Ah, que si fuera un boss. Paso adelante el viejo este, pero a saber. No me acuerdo de mi picha de este juego. No me acuerdo de mi picha de este juego. No me acuerdo de que había jugado, así que ya ni puta idea. ¡Hace tres años! ¿Qué? Una granjera. Sí, cuenta de evaluación. Vean, ya puedo comprar un par de estos, pero yo creo que ni siquiera están en rentables. A veces se me que no me dejan comprar esta mano, las... Las calabazas. Hacienda y rata. O sea, no hay ríos de sangre, yo creo. ¿Aquí hay ríos de sangre o no hay ríos de sangre? Ir a aprender ruso, a decir... ¿Qué quiere decir puta? No, pero lo que se quiere aprender son malas palabras en ruso, no ruso. Entonces, bien. Que lo voy a hacer hoy, yo voy a seguir pidiendo picha. Para notar que ha ocurrido. ¿Qué año es? ¿Qué año? Una pregunta difícil. Dime. Es el... El año... del pílgrado de la pílgrada de la pílgrada de la pílgrada de la pílgrada de la pílgrada. El pílgrada de la pílgrada de la pílgrada de la pílgrada de la pílgrada. Estaba tres años hace. ¿Qué es esto? El sculptor mencionó en la antigüedad. No me recuerdo nada. No me recuerdo nada de esto. Pero parece que esto es el pasado. ¿Por aquí qué hay? Entiendo que tengo que ir a la aldea. Mi picha ahí por aquí aparece. No es mi culpa que mi cerebro solo se acuerde de eso. No, no. Sí es su culpa que su cerebro solo se acuerde de eso. Porque estoy seguro que fue la única palabra que buscó, hijo de puta. Estoy seguro que solamente buscó insultos. Bálsamo hidratante. Medicina para tratar las quemaduras. La normalidad quemadora reduce su acumulación, aumenta la resistencia a la misma y reduce el daño a los ataques de quemadura. Cuando se se fue en el campo de atalla, el bálsamo hidratante resulta imprescindible para sobrevivir. ¿Qué es eso? Si no, me sigo quemando. ¿Cómo es la vara? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuándo se manda a seguir la vuelta le voy? Hay tres tres y ve putas clavados allá arriba también. Me va a quedar plantado ahí en serio. ¿Qué puta abre? ¿Qué puta abre? No sé si es muy pichu o no. Si me tiro al agua me muero. Terminé para que era empanada mañana toca limpiarle a la muy bandida. Bandida con V. Voy a probar. Ah, a la puta. Ok, puedo nadar. Y aparecen que nadando no veo donde puta. ¿Dónde el maje? Hoy fui a arreglar el back. ¿La psique de playa? ¿Cómo le fue? ¿Qué tan mal lo trataron? Vea, el maje será pela que está el compañero muerto ahí. Relájese, Kildofrid, madre. Todo está bien. ¿Qué putas? Espere, espere. Ah, no lo puede matar. ¿Qué es ese bicho? Sin lubricante. Ixi, madre. Hijo de puta. Me tiró tierra al malparido. Au. No vio el hijo de puta a este. Aceite. Aceite corriente. Al romperse un jarro cubre todo lo que haya de ser. Que los enemigos empapados de aceite se prenden fácilmente. Ojo. Vaya. Pero que recibe más daño a la vitalidad de los ataques con fuego. Creo que son más vulnerables a la anomalía de quemadura. ¿Ok? Esfera míbu de posesión. Es una esfera míbu... Ni... Puta míbu verde. Llena de agua del manantial. Y me voy a dar una bendición de suerte. Revientala para obtener más objetos. ¿Cómo la reviento? Revientala para obtener más objetos. ¿Qué me dio? No me dio nada, ¿no? Tipo, creo que me duplicó las varas estas. Pero no sé si ya las había agarrado. Sofi comunista. Bueno, ¿y el problema? Bueno, tío, es grata. Si me van a pichacear. Tipo, con que me den un golpe estoy jodido. Pero también quiero matar al mal que está aquí abajo. Todo sea por el buen farmeo de XP. Ah, qué puto el perro. Bueno, los... Los tres, hijueputas. Ah, no. Me van a matar. Morite. ¿Qué es la vara roja esa que sale que me dan? No sé qué es. Pero más silencio. Nada. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer con el maje? Como para morirme ahorita. Espere, espere, espere. Espere para curarme. Pongo una grajea, aunque sea. Ah, no sea puto, madre. Venga, uno versus uno. Bueno, ya está. Ah, bueno, aquí tengo para descansar. Allá más adelante de otros hijueputas. Fragmento de cerámica. Trozo de cerámica que se rompe como un delicioso crujido. Al lanzarlo. Encerro de un enemigo para llamar su atención. A los niños así. Les encanta tirar y romper esos trozos. Hasta cuando se hacen mayores. Nunca olvidan los trozos de la infancia. Ok, supongo. Ah, puta. Si no descanso, no me curo. Qué vida más mal parida, niño. Tocó. Sin descansar. Esta vara me guarda el checkpoint, ¿verdad? Igual ahí. Asumo. Quiero probar esto, hijo de puta. Pere, pere. Pere, pere. Pero, hijo de puta, pere. Ah, qué carepicha más necio, man. Qué pereza de los enemigos que da distancia en estos juegos, man. ¿En cuál juego era? Que yo estaba jugando y yo, hijo de puta, que no paraba de dispararme de largo. En los bobos, hijo de puta, que colerón, hijo de puta, que colerón, hijo de puta, con estos bichos. En clase royale, man. En todos los bichos, detesto los enemigos que atacan a distancia. Y ya si vuelan, ¿y para qué, güey? Ya si vuelan, me quiero arrancar las bolas, güey. Y ese es el colmo, güey. Dulce de Bungo. Caramelo hecho en el templo Sempo con la bendición de Bungo. Revisa temporalmente el daño a la vitalidad de los ataques físicos. Muérdelo y adopta la postura de Bungo para bendecir. O sea, me hace inmortal por unos segundos. ¿No? Y el time, no es speedrun. No, no es speedrun grata. ¿Qué pasa si lo vas, mano? Se está cagando en todo porque... También, también, también. Nada, grata, grata, grata. Vígame, picha mama. Nada más. Eso es todo lo que le tengo que decir, madre. Picha mama. Puta, madre. Grata no se mete en el server. La otra vez se metió, güey. Pero, madre. Le quiero pegar a este. Puta, madre. Y pa. Ganso de mierda. Pensé que era la torre. Yo tengo un casa en el server, güey. La otra vez se metió esto, madre. Pero, como es un juego de vivo, nada más se mete de vez en cuando, madre. No se abre este lado. ¿Veis? No puedo subir a este techo. Aparece. Hay un madre ahí dentro, madre. Me escuchó el puto. Gente con vida así, ¿no? Gente con vida así, ¿no? Este tipo es... Un poco de juego de vivo. Vea, vea esto. Madre, pero tirate bien, madre. Madre, madre. 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 No, no, no. Pere, 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 pere. Usted no. Madre. Madre. Siempre le doy al L3 para correr en vez de darle al círculo, madre. Madre. No hay una forma de cambiar ese control, madre. Nada más, ese es el único que quiero cambiar, madre. Soy como un idiota agachándome en medio de pelea cada rato. Vea, me dio una grajea. El picho este. Nah, ya gratan a serle antes, madre. Primero que casi deja embarazada una doña, madre. Según lo que contó la otra vez, madre. Dulce de aco. Caramelo hecho con el templo sempu. Imbuido con la bendición de aco. Potencia el daño. El daño a la postura y a la vitalidad temporalmente. Ok. ¿En qué momento? ¿O qué era lo que había encontrado? Ah, no. Que casi sale como una mamá, era. ¿Qué? ¿A lo jacobo? No, no. ¿Qué era entonces, güey? Eso era. Ah, que casi sale como una mamá. O que salió como una mamá. No me acuerdo. Que tenía dos. Dos. Dos chamacos. Sí, que casi ni dan regalo el día del padre. Exacto. Madre, eso no es como un gobar. Que uno rompe barras y le dan cosas. Pregunto para no andar, tipo, para ver si ando rompiendo barras como idiota. Yeah, ok. No. Ok. A la puta, no es eso. Qué querido, madre. Oh, prometen a las mamás ajenas. Madre, qué mierda acaba de escribirse o kanji. Hay algo marquero, ¿no? No, ah. Puta, leal, pero que no era. Madre, por estar hablando, madre, no me puedo mover. No me podía mover, güey. Me encerraron, no sé qué puta. No, ¿dónde estaba? Madre, no se van a mover. Qué par de malparidos donde se quedan, güey. Por andar criticando, picha mamá. Agarre, agarre la mierda a esto. Ni a qué, me la pela, yo paso así. Si le hablo a este mal, me pegan. Quítese, 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 quítese. Qué hijo de puta, hijo de güey, picha. ¿A dónde hay otra hora para descansar? ¿O tendría que volver? Adrián, mi Dios. Ok, ok, para descansar. Ah, no, espiar. No me voy, nuestras cintas se empeorarán. Te voy a irme. Y aunque es a ver si no voy a entrar a los bandidos. Es muy hábil, si no me enfrento a él. Ok, no lo dejan ir, ese alma ese. Estoy bien, por dicha, Adrián. Acá también puedo espiar. Cabe decir que se cancela el laburo mañana. ¿Y por qué? ¿Qué fue la vara o qué? Sí, pues qué dicha, pero por qué? Se va a caer. Ah, la puta. Bueno, ahí, qué dicha. Entró un huracán. Yo sí que no quepo de felicidad. Entró un huracán y está lloviendo a mar. Dime. Y todo lo que sea bueno, supongo. Lástima que puedo hacer el home office. Ah, lo mandaron a... Tipo... Siempre lo pusieron a trabajar, entonces. No se salvó del todo. Adrián sí, así de puta sí. Seguro ya se bajó como cuatro cervezas y todo. Ay, al joven señor. Antígota en polvo. Elaborado por el campo del valle se me rió. Cura la anomalía veneno. Ah, la puta. Y aumenta temporalmente la resistencia al mismo. Ay, perfecto. Me traje mi PC hoy. Nada, qué chupicha, man. Para pedazos. Por fin hay agua. Qué chupicha, man. Pero si eso es lo que tomo para que hubiera agua. Está bueno, supongo. Aquí yo siguen diciendo que no hay agua, man. Es que es un mamapicha. Es un mamapicha. Es el, man. Es el, man. Es el presidente. Y es otro mamapicha. Es el delice, man. Así de claro. Hey, buen señor. ¿Estás un luter? Buen señor. Te pareces como un shinobi, creo. ¿Estás buscando algo? Bueno. Yo he encontrado este lugar primero. De nada. Al menos aguantó. Y Andreu, no sé, por ahí está. Y, uh, no te dejes de la puerta te acercar. Oh, por cierto. Algo de aquí, vi una pagoda de tres historias sobre algún clifo. Fue una pagoda muy buena. Realmente buena. Yo creo que hay algún tipo de tránsito que se mantiene ahí. Tiene que ser. Ah, que Andreu es un mamapicha también, sí. Tiene toda la razón. Yo puse azul con la papeleta. Y, madre, le salió mal entonces. Porque no queda yo, güey. Ay, madre, los amantes esos. Figurita jizo envuelta. Pequeña efigie de Buda envuelta en tela roja al alzarla entre las palmas de las manos. Mientras el reza restablece una unidad de poder de resurrección. Envolver una figura de jizo expresa amor paternal. La tela es para asegurar al menos que el pequeño siga en paz. Y a más de uno le vendría bien una de estas figuras. O sea, sería una lástima que se me fuera la luz, madre. Una lástima que por el huracán se le fuera el internet, madre, la verdad. Pero, madre, tipo, sería terrible eso, ¿verdad? ¿Y si me marco un speedrun de aquí a allá arriba? Sí, sí, solo en la barra del trabajo. Tipo, vean, están listos. No llego, picha, no llego, no llego, no llego. Espere, espere. No llego, madre, me cago en la puta. Au. Mierda. Qué cagada. Ahora, ahora sí. Perfecto, nada pasó. Estamos bien. Madre, que me caigo. Pensé que me había caído. Y el equipo, ¿a dónde me voy? Ah, vean, es que yo creo que tenía que llegar de allá, ¿no? Para saltar acá o algo así, supongo. Que era por otro camino. Que de aquí no me sale para saltar a ningún lado. Pidale el teléfono, ya que eso está allá. Hijo de puta, este informe. Hijo de puta, Adrián también. Sí, hijo de puta, Adrián. Le había pedido. ¿Cómo era la vara? Era con fel, ¿verdad? Que tenía el WhatsApp o una mierda así. Man, necesito encontrar algo para curarme, weón. Tipo, es que no quiero gastar. Bueno, igual, ya que voy a usar esto. Voy a quedar con las otras grajeadas, ya que. Contra el estar embestido. No, no, ni picha. Déjenme, déjenme correr. No. Qué hijo de puta. Ay, ocupo matar a este ma... Ocupo matar a estos, ma... Para pasar ahí, weón. No sabía. Bueno, da igual. Se hace ir inocente, pero el jepo estaba tirando indis... Disimuladamente, weón. Es un jepo de puta nagarto este ma... El de Felp y el de David. Juego bien hecho. Qué mierda, ¿eh? Ayuda invisible, ¿qué es eso? A ver. Al morir, pierdes la mitad de la experiencia de habilidad de los Zen. Pero hay un modo de evitarlo en raras ocasiones. Con ayuda invisible de los dioses y de Buda, podrás evitar la pérdida. Puedes ver la probabilidad de recibir ayuda invisible en el menú de pausa. Ok, pero entonces tengo que encontrar algo. Ayuda invisible 30%. Pero tengo que encontrar algo o eso es que nada más no lo pierdo. ¿Qué es caro? Ya no voy a hablar. ¿Cómo subo aquí, man? ¿Cómo había hecho la otra vez? Pero entiendo que solo tengo que matar al miniboss ese. Tengo que matar a todo el mundo ahí. Aquí no puedo entrar. Yo asumo que no tengo que matar a todo el reguero, hijo de puta. Si hizo el alma ese. Ah, qué perro, puto. Ole. Ay, no se agarró el hijo de puta. Eso va. De ese lado ya no me descubren. Nah, yo si ya se ganó la basureada, wey. Los otros lo vamos a estar jodiendo. Puta, pero entonces tengo que matar a todo el mundo. No creo, ¿no? Ya aquí, ya no me... Ya no me están siguiendo como tal. Porque si podría ser el matar, bueno matar a los de aquí, los de aquí si Y a estos que están aquí afuera diría que también Pero así ya no tengo que matar al otro riguero hijo de putas que están allá al fondo, ¿me entiendes? ¡Qué playo! ¡Qué raro se lootea en este juego! ¿Pero para ver esta hora? ¿Qué es esto? ¡El madre nada más se quiso grabar estando ahí y todo hecho una verga! Me gustaría caerle a este madre y matarlo desde arriba, pues no llego Pero no haya ninguno con... ¿Cómo se llama? Con arco madre, es que eso es lo que me caga ¡Espera, espera! ¡Quita la puta! ¿Cuándo es seguir en Monterrey? Madre, pasado, mañana es la primera fecha ¡Oh, me vuelve a sucio de putas! ¿Con qué botón era para esta hora? ¡Uy, vale! ¡Quité un vergaso! ¡Puta! Era el otro Pero hay que separar, weas, basta, eh Padidos ¡Qué puto! Madre, le estoy dando al L1, weón Pero madre, si le estoy dando al puto L1 Pero juego de picha Me están robando a mi Ay, espere que viene el otro Puta madre, así que le estoy metiendo el pichazo al otro Hijo de puta La cagada es que ya voy sin cura Madre vea, ¿sabe qué? Pierdan el agro, par de malparidos Ya tuve suficiente Ay, man No lo se fijó el hijo de puta Pero es que venga para acá y lo mato igual Y la verdad es que me la pela Y una lancha Una lancha para las calles, ¿eh? Dice Están hechos pichas a la vara Sí, a la puta No habrá transporte público mañana A la puta Madre, le doy al botón que no era Le doy al L2 y era al R2 Espere, espere, vayas otra vez A cada rato, madre Con el de correr me pasa A cada rato Que quiero correr Y le doy al botón de De, ¿cómo se llama esta vara? No me acuerdo cuál botón era Cuando intento correr ¡Qué puto, madre! ¡Lárgate, güeyón! Ese, sí ¡Qué puto! Espere, espere, no le puedo disparar más Que así no me quedan Varas de esta de ir aquí Esa vara me lo pone en el inventario ¿O no? Es decir que el madre ya ha perdido el agro, ¿no? Ay, que Vea, vea Aunque me mate, güey No, es que me va a matar, güey Es que me va a matar Este todo Porque no le puedo pegar Es que me ataca demasiado lento mi personaje Agarro el hacha ¿Cuál hacha? Como que había un hacha ¿A dónde había un hacha? Puta Ay, ya no tengo varas Para dispararle, güey ¿Dónde había un hacha? Si le tiro esto Ah, vea Qué diferencia Pero, hijueputa Yo no leí para que le pegara tanto Pero, ¿por qué no lo mata De una vez que está por la espalda? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que le doy un hacha Ah, de la puta Pero, entonces Porque yo estas Estas tres varas Las revisé Pero ninguno O este, no Sí, no Estas sí las revisé Tipo ¿Es en esta? ¿Es en una de las de atrás? Porque estas sí las revisé Yo he perdido el toco en los juegos más La última vez que jugué un juego así fue hace años Y fue Hollow Knight Ah, sí Ve, ese ya me sale Sí, no, no la tengo, ¿no? Asumo Porque tampoco tengo vida, güey No tengo nada para curarme Y esas, como esas ¿Era de aquí? Pero como, como me equipo el hacha ¿Es de una varaza esta rápida? Shuriken encargado, perdón, inventario Objetos clave ¿Y el otro que aquí fue este tema de? El viejo Pero, playa, yo estoy en un flashback No puedo volver con el viejo Esa es la vara Si puedo, ¿cómo? Ah, si vuelvo, ¿cómo? ¿Cómo vuelvo con el viejo? Puta ¿Cómo el mapa? No hay mapa Desde... Ah, desde una vara de descanso, ¿no? Ahí está la cagada, madre Ese es mi problema ahorita Pero, ¿cómo sé si ya la agarré o no, madre? Tipo, asumo que me debería salir En algún lugar del inventario, ¿no? Tipo, ¿dónde la vería? Porque el Shuriken ese no me acuerdo de dónde era que salía Me suena que aquí hay un inventario Ese es el hielo del regreso ¿Y si eran esos de ahí atrás? Pero, Oscar Si no, total, aquí me van a matar otra vez Hay que ver otro más por acá, ¿no? Si no, más adelante Y otros dos allá Yo no, los voy a ir matando uno a uno Si fuera el caso La cagada va a hacer si... Como... Ay, ese es del arco Como el último me pegue Solo un putazo Cagadón Básicamente ¿Y ese mano pierde el agro o qué? Así que está ahora A ver por dónde se va Bueno, no, la verdad Mejor que no lo sigo Hijo de puta más grande Lo que es alma es para que se maten los demás Ay, me había aquí, ¿verdad? Sí, no, estoy muerto ya La pequeña zona de las chabolas del lado derecho Volver a la calle principal a la mano derecha Ver a ser un soldado Los dos que al espiarlos revelaron que dentro de la gente se tienen... Aaaaaaah No, yo tampoco sé qué son Pero no, entonces voy a dejar que me maten y vuelvo ahí Son los dos que están ahí afuera Aunque... Ah, no, en este intento no los espíen, madre Y puedo pasar por ahí al fondo si llego en sigilo O no O si, o si tengo que matar al bicho este Si, no, voy a morir, voy a morir Para conseguir la vara esa del escudo ¿Qué? ¿Por qué no me devolvió al último punto ese? ¿Me puedo hacerte pedir otra vez o no? Así que estás despertado. Tu muerte no es tu sueño. Hasta ahora. A lo mejor no se escucha notas incesante. El hombre que tose, esculpe estatuas de búho con mucho fervor para evitar que lo consuman las llamas cada vez mayores. En este efecto produce la posibilidad de obtener ayuda invisible. Pero madre, yo no quería el objeto este, vean. Cuantas más veces muere alguien con el poder del serbo, el dragón más extiende por el mundo la enfermedad, conocida como Dracogripe. No le provoca la resurrección, pero puede darse cuenta el lobo, pero puede darse cuando el lobo muere muchas veces. Cuanta más esencia de gripe tengas, menor recibibilidad de recibir ayuda invisible. Pero yo no quiero llevar la vara esta. Ay puta, me está contando otra vara. Enseñanza esotérica del shinobi. Libro de secretos que detalla varias técnicas empleadas por los shinobi. Permite aprender habilidades del shinobi, ok. Madre, no me cuentes sus mierdas, déjeme ver si puedo mejorar la vara. Si tienes enseñanza esotérica podrás adquirir habilidades en el menú de ídolos del escritor, ok. Madre, que hablaba de mierda. No es normal. Es difícil para mí hablar ahora. ¿Por qué putas ponen que el madre con el que uno mejore le cuente toda la puta vida? ¿No le puedo pedir que me mejore la vara? A la reputada del prótesis. Equipar una herramienta. Ah, no, no tengo. Quite. ¿Cómo me quito la otra vara esta que me dio? Yo no quiero tener menos... Madre, me bajó un montón la probabilidad de la vara esta. No me salen aquí. A ver, ¿me puedo hacer TP al flashback? Es la vara. El menú de adquirir habilidades en el menú de ídolos del escritor. Puedes aprender nuevas habilidades gastando puntos de habilidades en este menú. A ver, adquirir habilidades. Tengo habilidades nuevas gastando puntos de habilidades en el menú de habilidades. Aprende nuevos estilos de combate con enseñanzas esotéricas. Hay tres tipos de habilidades. Artes de combate, artes marciales shinobi y habilidades pasivas. Las artes de combate se usan equipándolas. Las artes marciales shinobi y las habilidades pasivas se activan una vez obtenidas. Ok, espere. Otorga... Tengo un punto disponible. Otorga arte, tajo y remolinos. Es un ataque giratorio capaz de impactar a varios enemigos a la vez. Segundo corte y la fuerza del giro pueden herir a varios enemigos incluso estando en guardia. Cuando te rellen puede servir para abrirte camino hacia la victoria. Otorga el arte marcial shinobi contra ataque mikiri. Contrarresta a las embestidas del enemigo aplastando el arma de enemiga e inflige mucho daño a la postura. La velocidad de una embestida es casi imperceptible pero... No para los ojos... Para los agudos ojos de un shinobi. Círculo... Cuando impacta una embestida enemiga. Ok. ¿Y cómo veo el otro tipo de...? Me dijeron que había tres tipos de arte ¿no? Porque solo me salen dos. A ver, ¿dónde p*** salen las otras? Creo que me voy a esperar y mejorar este ¿no? Creo que es el que sale mejor. Este mal también me dijo que le hablaran a la maestra. Sí. Sí. Todo lo que sé es lo que Dogen me dijo hace mucho tiempo. Que el herido de dragón puede bendecir el poder de la resurrección. Pero... No es ningún poder ordinario. El uso repetido lleva a la estagnación. Lo que eventualmente llegará a un punto en el que se desplaza. Esto le hace a los que no tienen el poder de se desplazarse. Una enfermedad que se conoce como Drogenrot. Él sabía mucho sobre esto. Pero incluso así... Él no puede determinar una cura. Me despedirme. ¿Hay alguna manera para tratarlos de esta Drogenrot? No lo sé. Sin embargo... Debería que se despedida. No estoy seguro. Pero el primer paso es mirar la investigación de mi mentor. Y ver si puedo descubrir un camino. Gracias. Adiós. Aquí no sé qué es el mentor. ¿Desde aquí me puedo hacer TP a la vara de la maestra? Voy a viajar... Hacienda Irata. Ahí que está. Camina hacia la hacienda. Vamos a ver. Vamos a ver que ocupo la vara de esta. El hacha. Que si no estoy jodido, güey. No hay. Eso es tan igual. No hay. Puta. Le costó salirme en la vara de San Rojo. Este me estoy perdido por una... Hay otro lugar. Espido a las madres y entre una casa pequeña. Ok. Puta. También podrás ir por aquí, pero Aquí no me suena haber visto nada Pero ay, qué mierda, es que no me he agarrado Pero fragmento de cerámica, no pa' ni picha May, qué pereza a los arqueros, güey ¿Cuál es la necesidad de tocar las pelotas con ese tipo de enemigo, güey? Solo me lo había hablado, no me acuerdo qué decir Dos comí la hoja allá afuera Una pagoda de tres pisos Qué mierda es una pagoda Una pagoda de tres pisos. ¿Allá? Supongo. Eso no dicen nada de eso. Lo que si puedo revisar es esto, aquí. ¿Cómo p*** puedo subir ahí arriba? No tiene entrada esto, ¿no? Es que tampoco sé qué p*** es una pagoda. Uff, que me caigo ahí, ¿no? ¿Estamos llenando esta simple siguiente, boss? No, dejadlo. Volte a la siguiente. Pero si hay alguna ofrenda, podríamos den a los Lord Juzo. ¡Este tampoco dice nada de un hacha, madre! Monadero ligero. Ah, la p*** que aquí hay uno. Madre, ¿pero por qué p***? ¿Dónde estás? Adiós. Ven. ¿Cuáles son los c*** que dicen algo de un hacha, güey? Esto me conecta con la barra. ¡Pero, pero, 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 pero! No, ahora, güey. Nomás quita la tabla esa. Creo que ya me conecto toda la m*** de esta para que pasen los hijos putas estos. Ay, qué m***. Qué m***. Cállense. P***. Madre, qué p*** hacía. Madre, no me puedo mover. Soy buggeado. No me puedo mover. P*** bichos de m***. Me dejó pegadísimo el hijo de p***. Me quitan un poco de salacha. Dulce de hongo. Madre, ¿dónde m*** de salacha? Ya estoy. Playa, no sé en cuál está. Ya espía a los de allá. No dijeron nada de un hacha. Ya espía a estos. No dijeron nada del hacha. Y el m*** de allá, el que está ahí, le hablé y me dijo que hay como una recompensa en una pagola de tres pisos. Y no sé qué p*** es una pagola de tres pisos, vean. Esa casita pequeña. ¿En esta de aquí? Ah, esa en la que están viendo los madres. O sea, los tengo que matar. A la p***, espera. A ver. ¿Qué tengo aquí? Es que estas varas. Madre, pero ¿por qué no le hace...? ¿Por qué? ¿Por qué p*** no le...? ¿Por qué no le hace el ataque fuerte este, el que lo mata de uno? La p*** madre. Madre, p*** lo que me tira. PrecTu Int Copenhague. Carbon . Siento. Aréjito. Si papetes lo hallo el m****. Vale. Ya están muertos los dios de todas estos. Antecuull chasco. A ver. Para que ya están muertos los dios de todas estos. Puede usarse como herramienta. Esta tosca hacha no se usa tanto para cortar, sino para destrozar cosas con su peso. Ahorita venció a mi conocido como Mono Saltarín del Valle Sumergido, pero se perdió junto con su brazo izquierdo. Ok. Ahora tengo que volver. ¿Dónde mierda estaba la vara esta para volver? Estaba justo en aquella esquina, era, creo. Creo que era ahí, el templo ese. Ay, qué calor tengo, va a estar hirviendo el puta cuarto. Creo que capaz ya no, pero... Creo que capaz ya puedo dejar la puerta abierta. Voy a poner a mejorar la vara esta. Ah, mira, ahora saben que los dos peres que seguro me van a soltar una bola de di onda, ¿sabes? Mira, la puedo dejar abierta. A ver. De la hacha cargada, sí. ¿Y cómo puta la uso? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, me la tengo que equipar, ¿no? Ahí está. Ok. ¿Y cuánto cul... Ah, pero puta, sí es cierto. Necesito las barras de abajo a la derecha. A ver. No creo que ocupé tanto. No voy a comprar un par más. ¿Cuántos tengo? 11. Ok. Que le quito el voto celeste para dárselo a esta playada. Man, no sé, güey. No sé, tipo, literal fue iniciar directo y Sekiro pasó de dos votos, creo que a seis tiene ahorita, ¿no? Una hora así. Qué pecado, güey, con celeste. Qué pecado, que ni no se le hizo que yo jugara azul claro, güey. De putas todos los odios. No, Plas, olvídese. Stafra está dispuesto a faltar a clases para... Tipo, si yo me metí al persona. ¿Para qué ve usted, güey? Y aún así, persona no quedó. Madre, ¿cómo detesto ahora? ¿Qué detecta dónde va el putazo, madre? No, 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 no. ¿Qué? Porque por aquí puedo ir y hay un camino por allá arriba. Pero por aquí no se ve ninguna subida. Vamos a ver, veo a todo el mundo alterado aquí. Esos son los perros a los que se... Podría apostar que aquí a mí le salen más playas que Willis. No me sale ninguno de los dos, mentira, hay una bandida por ahí. Hay una bandida por ahí que usted no se puede sacar de la jupa, así que lo que usted está diciendo son mentiras. No cuenta, sí que cuenta, madre. Y también la otra madre. No, no, sí, sí. Poner otra madre y la caca, la famosa. Esa mamá de mi hija. Madre, ¿de verdad ese mamá se va a quedar ahí? Uy, qué pichazo. Suena un belgazo a la vara esta. O no. Ay, pero es que ese no se lo puedo esquivar. Ay, mae, pero querés dejar de atacar. Pero, mae, le estoy dando al L1. No, mae, no me deja moverme. Pero... Me picha. Espere, espere, carepicha. Mae. Le estaba dando el L1 y el hijo de puta me seguía pegando, güven. Vea lo que opino. Ay, pero es que me tira algo. ¿Va a tirarme algo, pedazo, hijo de puta? La caga es que ya no tengo nada para curarme, mae. Solo tengo un hijo de puta y mísera calabaza, güven. Espere, que se le vaya al agro. De aquí para verlo. Va a desalterar todo y me va pegando por ahí abajo, ¿no lo escucha? Ah, el volumen, mae. Que siento que al rato estoy gritando. Ah, pero ¿por qué se queda ahí quieto, güven? No, lárguese. Sigue, sigue caminando. Qué tremendo malparido. Bien, ahí ya se fue. Ok. Sigamos. Voy a esperar a que el maestro abaje para matarlo con... Mato uno con sigilo y... Que queda. Dure 810 acordándome del nombre de limo. Usted es correcto, mae. Le costó. Le costó un pichazo. Ay, qué puto. Bueno, siempre lo maté igual. Pero, péguelo. ¡Mae! Salió hasta la vara roja y toda esa mierda y no lo quería pegar. Me cago a pegarlo, la verdad. Au. Eso no se vale. Ahí está. El agua puede ir a algún lado. Uy, vean, sí. Ah, seguro por aquí es donde... Por donde puedo llegar aquí arriba, ¿no? Mira. Hay un hijo de puta. Vamos adelante, hay otros dos, creo. Acá no puedo entrar, ¿no? Ah, solo uno. Ah, no. Si son dos. Y por ahí hay una cueva, mae. Ay, qué mierda me vio, mae. Espere, espere, espere. Quite, quite. Me largo, me largo. Me voy, ¿sabes? Que son muchos hijos de puta. Ah, qué mierda. Qué pereza con los hijos de puta. Me siento del arco, mae. Me largo. Ahorita vuelvo. Aquí no hay nada. Por aquí no puedo pasar. Es que sí, creo que sí, va. Allá está la vara esa para saltar. Madre, que cagada sin nada para curarme, güey. ¿Pero qué? Madre, hijo de puta, el arquero este, güey. Madre, no lleve modo carrera. Qué hijo de puta madre, ratón, güey. Ya, solo se puede ser bien, ¿no? Esa es la primera vez que me parece mejor volarme a este primero No, no No tenía nada para curar. ¡Ay, hueputa! ¡Susto! ¡Espera, espera, espera! ¡Quita! Me cague, hueso. No he esperado, hijo de puta ahí. Pensé que era una antorcha nada más. No es arquear abajo. Mi puta, ¿a dónde mierda me metí? Aceite. Ahí para descansar. Bueno, hasta que por fin puedo descansar, digamos. Llevo un buen rato sin encontrar una de estas varas. Todavía no tengo pa... no, solo tengo una. Bueno, pero este sí está disponible. No. Sí. Ah, ok. Ya veo. Este sí lo tengo. Círculo cuando impacte una embestida enemiga. Contra ataque a Mikiri. Pisa la espada enemiga para cancelar la embestida y inflige mucho daño a la postura. Una estatua de descanso en el 3-15-06. Ah, perfecto. Ahorita vuelvo, entonces. Relajado. Esto, madre. ¿Cuánto es alguien saltando directo al fuego? Los hijeputados estos. A ver. No. Vamos aquí, ¿qué es? ¿Qué? ¿Qué alerta tengo? ¿Cero reacciones? No, ni idea. Pensé que hubiera un hijeputa brincando al fuego. Ay, madre, espere, espere, espere. Putas arqueros, madre. Que los odio. No. 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 No descansé. ¿O qué putas me bajó vida? No. No, no descanse. Ay, madre, y me voy a morir. Qué mamapichas, madre. No puedo ser tan estúpido. Puedo resucitar, pero estoy en medio del fuego. Sí, no, tipo, nada que hacer. Qué mamapichas, madre. Es que ya no es solo contra el juego, yo estoy jugando contra mí mismo también, güey. Qué tremendo estúpido, güey. Bueno, ya ahora... Sí, ya ahora al menos tengo balance allí, invisible, ok. Ya le sacó bugs. Ahorita maté a un madre invisible, sí. Me gusta el no, güey. Voy a pasar de largo, más. No me conviene pelearme contra tanto, hijo de puta. Ay, mierda. Aquí había algo también, pero sí, ¿qué más? Ay, bien, bueno, me dolió uno. Ahí está el boss ese, ¿no? El gordo ese. Puta, bro, ahí. Uso el borracho, madre, pero es que hay un vergaso, güeyón. No, no, no sean tan puras mierdas, ataques solo de uno en uno. Man, me quedé pegado. No, no, madre, qué poco de cagones, güey. Son demasiados, madre, ¿qué es esta mierda? Ah, bueno. A la puta. Y tiene, madre, tiene la katana con veneno, güey. Ay, madre, qué pereza. Pero, madre, es que... Madre, me equivoco de botón de correr a cada rato. Correr, estúpido. Madre, ojalá se pudiera mover la cámara sin mover al hijo de puta que uno tiene fijado, güey. Tipo, mover la cámara y que la cámara vuelva automáticamente el que uno fijó. Me están haciendo picha aquí, güey. Y me quemo yo solo, madre. Es que aquí. Y no, madre, al fin y al cabo los voy a tener que matar a ese beguero de hijueputas. Pero, madre, subíte ahí arriba. ¿Dónde están los arqueros? Madre, no lo fijan la mierda esta. Pero, hijo de puta, si... Madre, decíganse cuál va a atacar. No, matenme. Madre, no, tengo que... Yo creo que no puedo venir aquí ahorita. Tengo solo una cura, literalmente. Me lo tendría que hacer con un hit, básicamente. Que es de lo que me matan. ¿Qué pasó, Ale? Y es que si descanso, me hacen más mierda todavía. ¿Por qué no atacó? Creo que me voy a ir a otra zona. Creo que voy a volver al mapa normal. Aquí me están haciendo picha. Me da a mí que aquí tengo que venir con más barras de cura. Viajar. Sí, llegamos por aquí, supongo. Bueno, no sé si fue que me metí por la hijueputa zona más complicada de la vara esta. Pero hay demasiado enemigo, hombre. Bueno, ya... Oh, creo que no he ido. Yo creo que un salto no llegó, ¿cómo es? Dulce de Gachín. El sumo. Seguro de siempre dice caramelo. Una banda de asesinos pequeños. A ver, se elimina el sonido de la presencia temporalmente. Lo que dificulta la detección. Muerte le adopta la postura de Gachín. Para recibir su bendición inhumana. Antes los asesinos eran guardias. Pero ahora sirven a los monjas que buscan inmortalidad. ¿Por qué no se agarra, güey? ¿Qué tanto hay que saltar, madre? No, no llego. Qué puta juego. Ah, no, esta es la zona del inicio. ¿O qué? Ah, no, bueno, no sé. Y madre, este madre como una... Güeputa, pero de ahí... Mierda tiene este madre. Polvo era negra. Los negros formamos a base de polvo. Ok. Llegué una hora para descansar. Y hay algo raro, madre, también. Ay, no, no, espera, espera. Bicho de mierda, madre. ¿Qué suyo, puta? ¿Eso es un combo que...? Madre. Le dame los reos para correr, según yo, madre. A ver. Descansar. Tengo que ver cómo putas hago para desbloquear más varas de curas, madre. Porque necesito poder comprar más mierdas de calabazas. El vestigio. La madre sirvió al mismo madre, ¿no? Creo. Ok, supongo. Digamos que entiendo algo de la historia, básicamente. No, 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 no. No se siente seguro con ese gran cabello que está pegado cerca de nosotros. Me gustaría que no sea gravemente enfermo justo antes de la guerra. Si lo peor ocurre, la única opción es la lucha. Así que se siente fuego. Eso es lo que dijo el Señor Proclamación. ¡Qué broma! ¡Achina tiene una manera divertida de prepararse para la guerra! Pero este hijo de puta es que... Aquel weón es el que tienen atado. Si lo suelto, ¿los ataca ellos? ¿O no? ¿Equipa que puta no me puedo mandar? ¿Para dónde puedo ir de acá? ¡Ay! Lo hice mal. No, bueno, para eso mejor no hago parry. Se salió el recuerdo. Playa, me estaban pichaceando demasiado. Puta, yo tengo que dejar de leer el chatting. Me pelea. Me están haciendo mierda, weón. Pero, hijo de puta. ¿Cuántos parries aguanta este playa? Pero, ¿con qué botón usado la barra? Dificilillo, mae. Dificilillo, mae. Y para colmo. Llego donde un hijo de puta boss y tiene como mil hijos de putas ahí. Acompañándolo. Donde el mae que es como un sumo. Llego donde ese hijo de puta. Y para colmo el mae tiene como mil otros hijos de putas alrededor con fuego. El mae tira veneno. No, no, me hicieron picha. Hay que matar a muchos y solo tengo una cura yo. Tipo... No me, no me da. Espere, 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 espere. No, no. Ah, la mierda. El borracho. Sí, sí. El no sé qué, el borracho. Ese mae me está diciendo mierda. No se da la vuelta para pegarle en cielo el primer putazo. Ah, qué puto. Los ataques de agarre no se pueden desviar. Si te agarran no hay forma de evitar sufrir daños graves. Si te alejas de un salto de sprint es que vas al agarre. Puedes al menos evitarse como un paso lateral. Ok. Ay, madre. Le había dado. Y... Me mató ya un solo pichazo. Otra vez me agarró. Qué mierda. Ok. Me tengo que ir para un lado. Pensé que con hacerme para atrás valía. Qué bien. Yo qué, nada. El... Que usted es un boss en este juego. Básicamente. Tres serial más de provecho. Tres serial más de provecho. Pero madre. El L1 sirve cuando le da la gana en este hijo de puta juego. ¿Verdad? Estamos en la puta. Pero hay una grajea aquí también. Ah, no. Ya no. Ya no está. Este me lo puedo acercar en sigilo o me detecta simplemente por... Si. Me detecta solo por... Me detecta solo por existir el hijo de puta. Ah, la mierda. Pero hijo de puta madre que lo estoy esquivando. Pero... No se pelean entre estos dos. No hay nada. No tengo forma de llegar yo por ahí arriba. No tiene pinta, ¿no? Espera para mandarme esta vara. Ah, que se alían los dos par de playos. Me detecta... Ah, ¿sabes? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Me parece. Ya tengo que ver. No hay nada. Ah, la mierda. No hay nada. Madre. No hay nada. Madre, se me olvida con qué botón se pega. Le estaba dando el cuadrado como el más... No, picha, madre. No mate. Me vale picha. Un maltrato animal, allí es parte de Jacobo se puso, que aguante. Madre, le estoy dando al círculo. Madre, la animación duro. Vergo en quitarse cuando uno pega, digamos. Tipo, no puedo cancelar mi propia animación de pegar, quiero decir. ¿Qué entonces son que son? Ese era algo que quería probar hace rato y no lo hice. Tipo, quiero activar a rigueputa este. Ah bueno, a ver, le puedo meter pichazo si lo tengo aquí. Tipo. Ay dios, agárrese de algún lado. No se pelea con los maes estos, no? Claro que no. Por eso le iba a decir que mejor jugar a Drydler. Ay. Jue puta. Madre. O cuando quiera. всей tu transeccionista. Noo madre, y tarde en realeros. Bueno, le pegué al que no quería Qué falso que no le haga daño al maestro Ay, puta Madre, puta Ya, ¿qué? ¿Ya qué? Okanji Upo curarme, madre ¿Dónde no tiene emog? Sí que tiene, solo que el idiota le cambió el nombre para que salga en Minecraft Pero sí que tiene Me estoy haciendo para atrás Los putazos esos de la... ¿Cómo se llama? Los que hace con la... No me sabe la palabra, madre Los que hace con el pie si se los puedo desviar Tiene pinta, ¿no? Lo iba a probar ahí, pero me cagué Ay, madre Qué animaciones de picha tiene esta vara Ya calimeé bien mi vara Ya calimeé Okanji Qué puta significa eso, güey Okanji Qué puta significa eso, güey No ha ni terminado la animación y ya me han metido tres pichazos Dios No ha ni terminado la animación No ha ni terminado la animación y ya me han metido tres pichazos Quedó regazo de vida abajo Solo regazo, madre Yo lo esquive, pero ok No quiere consejo, playo Por eso es que yo no quería jugar este juego en directo, justamente, pero bueno Me voy a dejar morir, creo Es que no tengo curas, güey ¿Cómo putas consigo más curas, güey? Tengo que hacerme todo a un hit, güey Tengo que hacerme todo a un hit, güey Me viene que tengo que hablarle a la hijueputa esta, ¿no? A la... a la Ema de mierda A ver Entrenamiento contra ataque me quiere disponible Ok ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Hm? Oh, no sabía que estabas aquí El sculptor ha estado lleno de sangre No, no, si es un hit No, no, si es un hit me da igual Pero madre, si estoy pegado en un boss, puta Déjeme Un mini boss o lo que sea Siete millones a mi cuenta Siete millones a mi cuenta Y luego me das tu pedicín Y fue todos los gatillos Madre, un pichazo y un baneo es lo que se va a llevar a usted, hijo de puta Madre, ¿qué me dijo? Que no le puse cuidado Ah, ya te... ah, no, no tengo semillas de calabaza La reputa madre ¿Dónde puta saco semillas de calabaza? Es el Aiper que quiere tan bien, si A Aiper va a ser el primero que me huele, yo Puta ese Por allá no puedo ir, ah Descanse banco Ya todo cagado, se va bien El bicho aquel El hijo de puta ese que sabe Pero como a este lado, allá al fondo me da semillas de calabaza o no? Que se cae siendo el baneo en el último minuto Porque de ahí viene Doha Lipa ¿Qué mierda está hablando? ¿Qué mierda hablará este hijo de puta madre? ¿Qué mierda hablará este hijo de puta madre? Ay madre, estos hijo de puta se nacen Si me habló, sentí un aire Si me habló, sentí un aire Pichado Ni me venga a romper las pelotas madre Pero para ver que es esto Coñado en semillas Ni venga, ni venga este hijo de puta El picha que se tiene este madre Te puse los cuernos Donde viste el hijo de puta Como si no se los hubiera puesto a la guila también Ay mae, que puto este mae No encuentro donde mierda Madre, me caigo, es que hijo de puta Agarrate huevón Puta gancho Si uno en esta como un metro no agarra al hijo de puta ¿Le puedo hablar más a la vieja esta? Ah no, la mataron a la vieja Ah no Bueno, me dio eso Ah, vea, le tengo que llevar muestras de esta vara A la madre No sé No sé No Si Si No No Si Si No Si No Ni Si Si Contiene sangre estancada ok para encontrar una cura hola cabo a la mierda pero que los anates espere pero no no hay nada aquí ok qué pedazo de playas más de campeando me pero eso es para este lado había una vara donde descansar a creo si no allá abajo hay mierda también el hijo de puta tirándome misiles y todo pero madre, esfera, esfera qué bueno que no me ve que ni se nacieren 19 hijos de puta, madre debería darle vergüenza a usted poner ese tipo de abarazgo en cuanto algo de río es una manera sutil de decir soy pobre y no me alcanza para un mejor juego no le doy horas sí, en verdad sí, tiene sentido tiene sentido lo que se está diciendo que le diga a hazard si no ¿por dónde putas me estoy metiendo? me da miedo saltar ahí y no llegar yo tengo un peor que me veo que son 100 pero acabo jugando lol un salto allá no llego jamás desde aquella otra parte no tiene pinta la pobreza también es mental literal que hablaba de personas que vende cursos a ver, a ver con la bicha de esto jajaja qué mojapichas yo lo veo yo veo yo veo a ti y el señor Kuro en una visión una visión? sí, ¿de dónde está el señor Kuro en este momento? él está siendo mantenido cerca del círculo de Aschina la puerta al círculo, por ejemplo, está cerrada lo veo pero ¿por qué no me heo armado? Estoy contenta de darle la hora a esto Entregar sangre con un drago gripe En realidad, conté en ello Adiós He estado esperando por ti ¿Tienes progreso? Sí, he encontrado algunas respuestas La fuente del drago Es la estagnación en tu sangre ¿Qué causa la estagnación? La sangre solo ha limitado la cantidad de poder disponible Digamos que hayas usado todo este poder Y si no me digas de nuevo La resurrección todavía ocurre Pero, tiene que sacar el poder De otra fuente ¿De los que tienen el drago? Creo que así Para los que tienen el drago La fuerza de la vida natural Que todos tienen Que les permite vivir sus vidas Y funcionar como seres humanos Ha sido tomada de ellos Su sangre se ha estagnado ¿Puedo ser curado? Sí 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 La fuerza de sangre del drago Objeto que deja caer un descendiente Celestial Del acervo del dragón en raras ocasiones El acervo aumenta un poco El poder de resurrección El acervo vital de aquellos que lo han perdido Ofreciendo esta gota al ídolo del escultor Como el amuleto de recuperación de mano Esto será que los afectados con la drago gripe sanen Hay que detener la tos incesante Amuleto de recuperación Permite curar a los afectados por la drago gripe en un ídolo del escultor Una gota de sangre del dragón también puede sanar la drago gripe Puede estar a que desaparezca toda la esencia del gripe y vuelva La posibilidad de recibir ayuda invisible A ver Los afectados Drago gripe sanado ¿Por qué seguir usamiento en Argentina? Se imagina Han recuperado salud Ok Fuente de oración Vitalidad 10 Ok, ya me devolvió la ayuda A lo que puedo Ahora la vara está ¿En dónde putas consigo semillas de calabaza? ¿En dónde putas será que consigo esa mierda? Porque me están pichaceando No me puedo curar Y estoy jodido, básicamente Créame que se lleve a chuche No le pido foto Le dejo la nariz como Mbappé Que hay Yugoslavia Menos Serbia Ni Vosden Ni Jersegovina Madre, ¿qué mierda está hablando usted? Playo Descanse history Tengo algunas en el cofre Playo Pásemelas 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 Imagina que están aquí Vale que no, me hubiera cagado en la puta Pásemelas Pásemelas A la parte donde Donde recién salía Manda TP Bueno Vamos a ver el día Chegó Pásemelas 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 A la parte donde Pásemelas Pásemelas Ser conmigo dentro, fragmento de cerámica, madre, pero no quiero un puto fragmento de cerámica, quiero semillas de puta calabaza, güey. Al final volví a jugar dos cosas de Shima, no, lo dejé tirado. Ay, madre, qué pereza con estos anates. Qué bicho, macico y puta, madre, siempre me pegó, madre, pero levantate. Pero tienen a ver a Izan, ya, solo con eso deberían volárselos, madre. No, ningún ítem por aquí, ni nada, madre. No, ningún ítem por aquí. Sí, ahora, nada. Esta cámara, madre, no ayuda a veces la hija puta Ay puta Con error es que hacía, ah ok, con error le disparo Otá Otá No, uy No me sé, hijo de puta madre, espere, espere Este mano me suelta semillas de calabaza Cuenta, me cago en su puta madre Cuenta de oración suelta, si ofreces cuatro ellas a un ídolo del escudo aumentarán tu vitalidad y tu postura máximas Ah, semilla de calabaza, gracias, gracias, eso era lo que ocupaba yo, eso era, ya está Que es por cada semilla de calabaza aumenta uno No, la cantidad de calabaza que puedo llevar, o simplemente que ahora ya las puedo Que ya puedo comprar, digamos La opción de mejorar atributos físicos en el menú del escultor, aquí puedes gastar cuatro cuentas de oración para crear un collar de oración Comentará tu vitalidad y tu postura Ok No cuento con cuatro, me cago en la puta madre Cómo puta gente sigue viva si hasta las gallinas lo matan a uno o más, no sé, a mí no me pregunte Así es el mundo este Una Ok Saque a China, botella de Saquishina recibe además, sé que se comparte, aunque no contiene agua de manatea del secho En agua más pura, se hizo una bebida apreciada por los habitantes de la región ¿Qué es eso? Esa es su favorita, pensaba que sería una forma muy fácil de celebrar su vuelo a la salud Ok Estoy feliz de que has venido, Maestro Wolf ¿Es esto una bebida de calabaza? Sí, traje aquí, planta la bebida en la calabaza Perfecto, ahora el volumen de agua medicina en tu calabaza aumentará Aumentado el máximo de uso de la calabaza curativa, perfecto, Maestro ¿Es es extraño? Hmm No tomo ninguna ofensa a eso Si es efectivo Entonces eso es la causa de celebración Si sea extraño o no No me suelta una barra de calabaza también, o no No me suelta ni picha Puedes necesitar cualquier otra bebida que encuentras Debería ser capaz de aumentar el volumen de agua medicina Ok Ok Dar bebida Invitar a Saki Ashina Pero solo puedo invitar a uno de los dos Le voy a dar primero al roco este Entonces, tu vuelve ¿Eso es un sueño? ¿O... ¿Eso es real? ¿Eso es un sueño? ¿Eso es un sueño? ¿Eso es una realidad? No tengo idea Hay una cosa que puedo decirles El gran Buda Ha visto adecuado Para despertar viejas viejas dentro de ti Lo que sentiste Lo que recuerdas Lo que recuerdas Eso es lo que depende de todo No estoy seguro Si lo que vi es lo que realmente sucedió Eso es como funciona Ok Dar bebida Ok He traído algo de té Mmm... Este té huele bastante bueno Supongo que tendré algo Oh... Necesito eso Este té me recuerda a mi padre de Emma ¿En la señora de Emma? Dogen Era un doctor extraordinario Estaba también muy bien acostumbrado en mecanismos y dispositivos Better dicho Estaba obsesionado con mecanismos hasta el punto de que Eso afectó su salud Eso no tomó mucho más serio Pero yo le ganaba mi vida Ah... Podríamos decir que le ganaba tu vida también ¿Qué dices? Cuando perdí mi brazo Dogen creó esa cosa Que se ha convertido tu brazo El primer brazo El primer brazo Era un brazo No funcionó Así que se ha convertido Luego se ha convertido Y nuevamente Y nuevamente Varias veces He 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 ¿Qué? Me dijo Que necesitaba Que necesitaba practicar Con el brazo Para usarlo correctamente Así que Emma Me pestería En arreglar Su piezas Y otros juegos Después Mucho entrenamiento De ese tipo Se llamaba A shinobi En otras palabras Y a la maestra Entonces le puedo dar ahora Teo Tampoco No No Que si no Solo era uno Que le pude dar esto Eh No La hacienda irá tan ok Me pichacen A ver si ya no me A ver si con dos curas Puedo sacar esta vara Que verlo que me estaba jodiendo ahorita Le estima que al bicho aquel No le puedo volar Eh Un solo ¿Cómo se llama? Una barra de vida Mientras estoy amarrado Y hasta allá no llego No Un momento No jamás Se iba a probar según yo a saltar desde que hasta allá Pero jamás No llego No hace Bien No ¿Qué tal? Bichazo, vida Le puedo bajar uno así Uy, mal que me caigo Venga aquí, aquí mejor para pelear No, mano, medio tiempo Me mata de donar Pero no queda ni picha No, 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 pero que hace Eso ahí No tengo grajeas Eso le afecta Ay, man, me equivoqué, botón Qué puta suerte Vean dónde caí, güey Donde la patada esa Qué puta Esa ahora le afectará Unirá, sí Ay, Dios Ay, pero cómo Putas, güey, aún Si le estoy esquivando Una patada para mí fue un robo Y me la pela Le leo a uno al chile Que hace lo que le da la gana Nada, se ha muerto, güey, lo supe No hay otra forma en la que se puede llegar arriba No hay otra forma en la que se puede llegar bien Está difícil, está bien, el maestro es que no hallo como esquivarlo bien, güey. Ahorita si estaba en una zona y me estaban haciendo mierda, pero al maestro es que no termino de entenderlo, porque a veces cuando lo esquivo, si hace el ataque este que salta pegando con las patas, siempre me pega, al hijo de puta, ese ahora bajo un pergazo de vida. Eso es un melee que me equivoco de los controles a cada rato. Ese, ese casi siempre me da el hijo de puta. Ay puta, no le he venido nadie. Pegalo, huevón. Vale, me enfoco. Puto ataque de mierda, me mata, la verdad. Tengo muy poquita vida, tengo los dos curas, a ver que se le dé un toque. No, mierda, me mato otra vez. Uy, man, dios santo que... No, ahora sí me mata. ¿O no? Casi one shot, es que casi no tengo vida. No. Ay, que mierda, ahí le puedo haber pegado un par más aunque sea. Nooo, me equivoqué. Le di una de más, huevón. Donde le di al círculo ya no tenía para quitarme. Le dije, puta animación no se cancela si uno le da pegar, huevón. No lo de más, huevón. No, me da pegado. ¿Pero pegado? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ese brazo va a pegar un aromaso. No, no, no. No, casi ni los uní en esta, recrear con el hacha pero no la tenían equipada, coño. Si, los uní bastante con el hacha. Al menos más con espacio. Ay, qué puto. Hola Viper. Madre, no puede ser tan hijo de puta usted, coño. Vale que me salve, pero no puede ser tan malparido este hijo de puta. No vi a dónde me tiró. No vi a dónde me tiró el desgraciado. Si no tuviera el gancho donde agarrarme me hace mierda. Ay, me pase de verga. Es humillante cuando se la pegan. Cuál patada. Porque yo lo que hizo fue alzarme y me mandó a la mierda el hijo de puta. Taque de picha, madre. No, 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 no. Pensé que era el otro, el que tenía equipado. La que, ajá. Sí, tipo. No, no, a ver cómo le explico. Que lo agarra uno, el madre le mete un solo putazo y lo digo como que lo tira para atrás. Tipo, literalmente. Y me mandó a volar afuera del mapa el hijo de puta este, coño. Que ya no sé por qué viene ahora para agarrarme con el gancho. Me mata así. No ha terminado la animación de la mierda, hijo de puta. Ah, le habla el otro, el que se impulsa al madre y mete la patada. Ese no lo termino de entender tampoco. La mayoría de esos me la pega el hijo de puta. Pero, pero, ven aquí. Ay, que me caigo yo solo, madre. Eso sabe, eso sabe, nada pasó. Que me voy a la mierda yo solo Ah, que puto Ve este, este fue el que me hizo el hijo de puta hace un rato Que mierda, no debería usar las curas en la primera vida en verdad Así que pienso bien, que puta madre, no tiene una mano en el control Voy a dejar que me mate, este intento es una mierda Vale, ni siquiera voy a resucitar Voy a dejar que me mate Es una mierda de intento No voy a usar curas en la primera vida Lo voy a usar a partir de la segunda Y minivoces como este madre no respawnean si descanso No, no, si'pare a disparar si delarme Ojalá hablar de cómo se vane Y también pueden ver Pero no los sentimos Y ahora lo tenemos que usar Lo diré ¿Qué pasa? Lo que no nos sentimos Queda Lo que no nos sentimos in a esta vez Y ahora Y ahora Es que lo mas Lo jeuz Lo que nos sentimos 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 No, 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 espere, espere, madre Pensé que tenía la otra mierda equipada, creo Un toque robo, pero bueno Eso sí la cagué yo Pero ese primero fue robo, a mí no me jodan Buenas tardes, pero no me acuerdo si le hablé Lo peor es que no tengo para, para mejorarme nada Hombre, ni picha tengo, ah bueno, no, tengo una, ¿no? Tengo un punto de mejora, otorga el arte de marxión shinobi, carrera y deslizamiento No sé cuál es Pero esto son solo las artes de shinobi, ¿cómo cambio las otras artes? O tengo que... Tengo que llegar... Ah, están como en medio las pasillas O sea, tengo que mejorar este para desbloquear esa otra pasilla Qué hora más rara A ver, me está, vale picha ¿Cómo lo uso? L1 más triángulo Eh, L1 más triángulo, L1 y R1 A ver ¿Qué? Ustedes combaten en el menú de equipo Ahhhh ¿Cómo es este? Sí Ok A ver, lo peor con este madre Ni tan mal, supongo Pero la cagada es que yo normalmente si es como hago el... El... El ataque este que como que... Como que manda la espada como si fuera una lanza, digamos Vamos Ah, qué puto Ojo Ojo Me caga que en ese puto ataque el madre El madre se... ¿Cómo se llama? No, esa es la palabra Tipo se va a donde uno se está esquivando Tiene que irme para un lado Vale, déjese Esa hora siempre los alerta cuando uno se... Se revive, ¿no? Asumo Pero madre, hijo de puta, lo estoy esquivando ¡Huevón! Yo ahí lo esquive, no me jodas Estoy esquivando una mierda, madre Vale Funciona cuando lo quiere La... Basura de esquivar A ver Esto lo puedo spamear, ¿verdad? Sí Que así lo bajo más Pero por estupido, madre Le di una de más, güey Qué mero bichazo, güey Madre, no veo, espere No puede ser que el madre se caiga cuando hace ese ataque, ¿o no? Pues para Yo lo esquive, pero venga, vale Está ahí El vara Ok Es que me acuerdo con el Dark Souls 1 El boss este, que está como en una muralla Ese yo no creo que se cayera, hijo de puta Pero también era el Dark Souls 1 Pero tipo es eso ¡Huevón! Pero madre Empieza a hacer la animación Yo lo esquivo y el madre cambia a donde va a pegar el bichazo Y me caigo Tipo, hijo de puta juego, güey, ¿no? Pero ese momento ya viene Hay que ir a jugar con el maíz No puedo estar con él Pero solo todo todo elressed Parece que suena nos dar la animación No puedo estar con él A ver No puedo estar con él Tenemos que sacar la animación Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mi primo ya no me quiere. Gracias por ver el video. Gracias. Realmente tira tres patadas. Gracias. Vieron como el hijo de puta se iba haciendo como moviéndose sobre, no sé, como flotando el hijo de puta. Gracias. Es que yo la mierda de eso. Gracias. 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 La mugera que tengo aquí atrás porque no sé si el hijo de puta de este desaparece. Tipo... Porque bien bien podría reaparecer pero ya nada más no me da la... No me da la otra semilla de calabaza. Y no es plan tipo me gustaría encontrar una de estas varas aquí más adelante. La cagada es que no tengo nada para curarme. No puedo irme arriba de esta varas aquí más adelante. No puedo irme arriba de esta varas. No puedo irme arriba de esta varas. Y si no por aquí puedo... Me da miedo darle la X. Man, según yo no puedo darle la X como para ir más rápido de lado. Pero siento que la voy a cagar si lo hago. Ay, ay, ay. Otro hijo de puta. A ver... Voy a escalar aquí. Voy a escalar por esta parte. Ay, la puta. Bueno, me vieron pero... Ya pasé ahí al menos. ¿Y por aquí no hay algún lugar de gracia esto? Se puede descansar o lo que... Agarra la mierda esta. No vi ni qué putas era. Confete divino decía, ¿no? Márchate si aprecias tu vida. No puedes decapitar a alguien que no tiene cabeza. Nuestras armas fueron inútiles. ¿Qué mierda quiere decir eso? ¿Cómo que no puedo decapitar a alguien que no tiene cabeza? Agárrese, por dios. Uy. Madre, ¿qué acabo de hacer? Me tengo que agarrarte allá abajo. Madre, hombre. Me van a pichacear aquí, madre. No hay algún lugar para descansar cerca. Qué cagada, güey. Allá no llego. Ay, madre. ¿Qué hice? Sí llego, sí llego. Perfecto, madre. No, no. Todavía no, todavía no. Encontré algo para descansar por aquí. Luego ya me preocupo por lo demás. Pero es que si no me van a hacer picha, güey. ¿Qué? Ah, pero... Ah, pero... Ah... Me voy a agarrar el cabajo si gusta. Ah, ¿por qué este es tan cochino, güey? Le van a hacer picha al horno Frita Ah, Canju está considerado ir a terapia Madre mía, ya me la pela Voy a ir a descansar No me la quiero jugar a andar por ahí sin vida Ah, bueno, no En vez de descansar, ¿sabe qué voy a hacer? Bien, sé, el viaje rápido Ve aquí Y aquí, ya ahora sí Le voy a hablar al otro hijo de puta Que ocupo, que me aumente la vara máxima de calabazas A ver, entregar semillas, sí Ok, perfecto, ahora tengo tres usos en principio, ¿no? Tengo que descansar, creo A mí que no, que usted no tiene terapista Pero oye, cada quien Ok, a ver, sí, ya ahora tengo tres Perfecto, madre Qué diferencia Pero no, aquí todavía no Ahí no me acerco yo todavía Siento que todavía me siguen pichaciendo A la aldea de Yonda, ¿eh? O sea, el flashback Vea, no respawnea, mae Bien, mae Quisiera spawnear esto en este otro par de plages Pero este mae me da Estos maes me dan igual Tipo, les puedo pasar de largo Vale picha Ese mae con solo verso mae me pichugo Tiene que darle por detrás Magnum 44 en el cuarto de mi tata Pronto todo acabará Para yo invité Ay, mae Venga por aquí El chat por hoy, sinceramente Sinceramente Dice el hijo de puta Como si no fuera a decir Mae, me voy a dormir Y luego vuelve al ratillo Mae, dígame que me agarro Inviten, mae Este mae no invita Se caga Dulce gachín Elimina el sonido De la presencia temporalmente Ok Puta, casi no salto Cuán Cuán chinglutu Se caga Creo que me cago ya Esos propios manos Hacemos coláteral No, digo ya Para que sea más épico Ay, mae Aquí me van a verguiar Verdad Pero aquí abajo Hay algo más, ¿no? Ese es el boss, ¿no? Ese es el bicho, güey Ah, me lo picha así ahora No quiero perder mi No quiero perder el XP, güey Me dan un punta de león 269 XP Ese está malín Nada más Ya que, ¿sabes qué? Ah, la mierda ¿Sabes qué es eso? Decapitado Bueno, no me puedo mover Me ralentiza No me puedo acercar ¿Qué? ¿Qué? Es mío, güey No me puedo esquivar Aquí Uy, mae Pero me baja la No, mae Me bajé demasiado De la vara esta Hombre, no le hago nada de daño Vea, le metí como tres pichazos Y va la cantidad de vidas que le bajé Dios santo Eres vara No, no, mae Morir, morir Es que ni siquiera lo voy a intentar Cero daño Que le hace usted Sí, no Yo creo que, mae Este boss es para más adelante Creo yo Creo que no tengo nada Que estar haciendo aquí, güey Creo que se me da un tema Jadeo, zico Lo que sí Es que vi una zona Pero Lo mataron Aunque sea uno Me da XP Y Vi una zona Tipo Saliendo de ahí Que me llama la atención Ver Oye Que me llame la atención No, no No, no No, no 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 La Es que Acrera ¿Quién hay? ¿Está por aquí? ¿Yo qué? No, que usted se estema Es lo que estaban diciendo Ese hijo de puta Que está ahí, que me acaba de pichasear Que le hago como menos 3 De daño Que más bien yo le pego Y se regenera el hijo de puta Aquí no es solo como para devolverse Esto no aparece El hijo de puta madre Le metí como Uy, mira Ah, esto me envenena Le metí como 3 vergazos Y no le hice nada Nada Y el hijo de puta Lo ralentiza uno Para colmo Ay, que bicho puto Me pegó el veneno Ah, antídoto en polvo Mira, ok, ok, ok Esa parte que no se abría Hay una pequeña parte de Sheeran Que es antiquísima Se dice que la tierra roca Es que medicina secreta Que cura toda la vitalidad Ah, la gran puta Yo voy a intentar volar Yo voy a intentar volarme a este roguero Hijo de puta Es que están aquí A ver qué Es que no escuché ese hijo No, no Me la quité Para concentrarme Y a la primera Que quité Fue que me vale El hijo de puta Ese Así que Yo creo que lo mejor Para este juego Va a ser eso Es que me va a dar este hijo de puta Bueno, este es el Mike Que viene para acá Es que como justo Pasó uno para allá Espere, espere Pero vaya para otro lado Hijo de puta Que me va a ver Este juego Si que es una picha Salía hasta la vara En rojo Que vean Un riquero Hijo de puta Es un rebaño De buena gente Supongo No sé Que el hijo de puta Mayor es usted Usted sabrá Siempre sale un hijo de puta Ahí Ahí acaba de salir Un mae Uy Olé Mae Mae Pero jue de puta Que no me deja Mae Pero huevón Cuanto alcance Tiene este hijo de perra Si de puta Que ni siquiera Era el mae Pichudo El lugar Este es el mae Pichudo Se supone Oh Nada Mae Cómo me cagan Los lugares Donde hay Tanto Bicho Que les cuesta Uno para uno Y ya está Mae Pone como 37 Hijo de perras En el mismo hijo de puta Lugar Oye No se jerra Que puto Pobre caso De vida Me quitan Mae Cómo será Que llego Hasta allá Mae Ah Tiene que estar Haciendo parkour Por aquella rama No Una hora Así Me voy a soltar Aquí Los más No saben Que yo sepa Dime puta Loquísimo Volándole pichazos A todos Que un puro Yervia A las 2 de la mañana Cuando perdió Todos los diamantes Ah Voy a intentar No ir por ese Mismo lado Ay Es que No Entre este Hijo de puta Y el otro Que me está Disparando Mae A las 2 de la mañana A las 2 de la mañana Como Al chile Que Como detesto Este tipo De mierda Cuando hacen Esto en un Ball Bueno Un minibus En este caso Déjemelo En 1 Para 1 A la La loca Esa No Le hago parry A uno Y me atacan El otro Reguero Hijo de puta Y me mata Que dispara Mae Que Que Puta Sal Con esta Zonas Mae Con dos Cuellos Seguiría Que Le cortara A uno Dijo Así Es el juego Por algo Es Sekiro Las sombras Mueren dos Vezes ¿Con qué Otra Me cambia Esa Mae Quítese Quítese Mae Ni me Venga Joder Mae Que estoy Matando Hijo de puta Que dispara ¿Eso Moría? Sí Ok Venga Véngase Aquí Hijo de puta Como vienes Pichado Y Madre Me hace Mierda ¿Por qué Tengo que venirte Dos en dos Weo Bueno Ya ni de dos en dos Es que Hijo de puta Se me ataca Cuando Cuando Mae Es que Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Todos Uy Mira Te voy a poder Resucitar Resucito Y me pego A este No lo puede matar Ahí está Perfecto La cagada Es que Ahora no tengo Vida Mae Puedo Volarme Si De puta Es que Es que Es que ¡Hijo de puta! Este, madre... De verdad que le ponen dos y uno que dispara y uno dice, ok, mejor que disparo y luego me vuelve a la otra parte, ¡hijo de puta! Pero no, le ponen como a 72, ¡hijo de puta! A la parte del madre, que... Es una verga, madre, el chile que... madre, como detesto cuando hacen eso en los juegos, madre, pero ahí que queda... ¿El botonero para regresar ahí? El otro que dispara es aquel de allá, creo... Bueno, viene ese... Voy a intentar volarme a todos los que pueda, le doy una barra de día con el... Con el... ¿Cómo se llama? Con el sigilo... Y con la otra ahí veo como putaza, ¿cómo es? ¡Ay, Dios! Hay que me toca dar la vuelta aquí... ¡Vamos! ¿Qué putas? ¿Vieron ese? ¿Se hizo TP? Ahora están... Me voy a intentar alejar del maestro... Me vuelvo a los minions... Que el madre pierda el agro y ya le vuelo bien... Estoy viendo de piedras el hijo de puta... ¿Cuántos minions le quedan? Ok, ahí vuelvo... El madre sí está allá... Voy a intentar volarme a este... Voy a intentar volarme a este... Voy a intentar volarme a este rápido... ¡Ay, madre! Pero yo le doy al R1... Peque, peque, peque... Perfecto... Venga, pa' acá... Hágale pa' acá, mi loco... A ver qué... ¡Ay, madre! No me quería... Al rato se me confunden un vergazo los controles... Quería darle al triángulo... ¡Uy! ¡Esa no me la sé yo! ¡A la mierda! ¡Esa no me la sabía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tremendo malparido, man! ¡Au! No, no... Espere... ¡Mae! ¿Pero por qué? ¡Mae, si queda pegado, weón! ¡Pero lo estoy! ¡Mamay! ¡Estoy corriendo! ¡La puta que lo parió, weón! Si no intento avanzar de zona, ya está... Pero, pa' ver... Tampoco sé si tengo que matar al hijo de puta de este, madre... Que la cagada sería si lo tengo que matar, sí o sí... ¡Uff! Que cierre de oro, toma, eh... ¡Bicho de mierda! ¡Véronense! ¡Coder, aquí por aquí! ¡Aaah! Bien, si por aquí abajo, yo puedo ir! ¡Mae! ¡La granjea! ¡Ves! Aquí para descansar, luego vuelvo a volarme... ...este de puta mejor, que aquí estoy muy pegado. Ya vi. Capaz ocupe conseguir algo para matar más rápido a los... ...a los maes estos... ...y yo me voy rife. Ya me voy rife. Hasta ahí llegó la noche... de modo carrera ¿qué es esa mierda? ¿por qué está temblando? uy, mal, yo pensé que no había daño de caída casi me parto las patas una puta, el Jormungandr uno la mata, esta bicha o me mata a mí que bicha uno se ve que ataca la barra si usted quiere ¿pero cómo era la barra? ¿le tenía que haber saltado ahí o cómo? tipo, si yo llego y hago así hombre, no le pego espera, déjeme en paz, hijo de puta va, desde acá no, ok, ok ok, ok acaba de tener un desisturo, creo que es un carro ay, madre, pero aquí atrás no puedo pasar el motor, ah ¿qué es esto? a ver y... a ver, a ver Dios a la gran puta ¿pero qué hago? me largo, me largo, me largo ay, Dios no me pegue mal, el poder de... tipo, ¿qué fue esa barra? ay, madre, no, ya ahora sí me mató ok, ok, ya al menos sé lo que pasa ahora ahora ya sé qué tengo que hacer el poder del guión, no vio, madre me atravesó la barra esta cayó, pues, versión blanca Dray, ¿qué era? no canje madre, ¿qué está hablando? el abori, porque no lo entendí ah, el culebrón de Dray este playo, madre no me vio, ah, aquí pero, ¿por dónde era? ah y si no ando a la compa y ahorro por un BMW madre, le faltan huevos le faltan putos huevos para hacer eso a usted ah, el se quiere quitar no, no puedo pasar no, no se va a quitar, hijo de la gran puta a minar Bitcoin y ahorro por un BMW eso también así que ya me podría hacerla para minar si se está tardando, playa bueno, no lo puedo poner en offline para que no me salga tocar vestigio a cada rato qué mamá me tiene esa vara a corres du puto Vámonos, perfecto, Mayuro del escultor, vámonos, vamos a descansar aquí, un besillo ¿Qué hizo usted para que se lo toquen? No. ¿Qué se hizo el hijo de puta serpiente, Mayuro? ¿Para dónde jaló la malparía? Hay un minibus por allá también. Ya está. Nadie es solo por aquí, por allá está puestísimo. Es como se mide el ashrite, pero creo que depende de cada manera, supongo, Mayuro. Es que no tengo ni putea de cómo funcionan esas barras, nunca me interesaba. Ay, el maestro está llorando porque se le murió el caballo, May, que playada. Y ahora está muerto. ¿Qué playada? Qué playada bueno niño, May. Le tocó a usted también, May. Niña de ceniza, uy vea, un poco de cuerpos aquí, May. No, 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 no. Minería ya no genera ni picha. Y es que ya pasó como su auge, ¿no? Supongo. Se lo podría llamar. Por dicha, la verdad, que ya pasó esa mierda. ¿Qué es ese bicho? Parece un sumo, pero madre, tiene que p*** la cara. Toma esa picha al día, botte, es para que... Es muy poquito el día, como para que valga la pena. Que pedazo de p***. Espera un momento, quiero ver algo, ¿cómo se usaba? Ok, con el lado cierre de eso. Ah, mira, es esto. Ah, ok, no, simplemente lo aumenta en general. Ok, es decir, yo no tengo que tocar nada. El arte, a ver esto. Círculo cuando impacte una embestida enemiga. Empieza la espada enemiga para cancelar la embestida. Ok. Ah, ok, pero ok, ya, 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 ya. Si me va a... Eso no se lo que va a hacer, tío. Mía. No, no. Ah, de uno se muere. Ah, yo pensé que era un bicho pichu este, un mini boss, ¿no? Ahora sí. Nada más para tocar las bolas. Este es hijo de p***, entonces. Bish, esta zona, madre. Qué p***. Tienes millones trescientos automáticos. ¿En qué me lo compro? De nuevo, repito, le faltan guayas, madre. Esta tiene toda la pinta de ser arena de boss fights, ¿sí o qué? Pero ya de boss fights, boss fights. Una de las mierdas que he hecho, digamos. Que son básicamente mini bosses, güey. Pero tiene toda la p*** pinta, güey. Literal, una zona abierta gigante es. Atabuz Barbie Rosa. Playa, yo cómprame ese a mí. Regálemelo. No puedo ir. No me voy a mandar más, ya qué. Eh? X, 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 ¿qué haré p***? ¿Qué le pasa? Sí, vos. A la puta y este carepicha donde lo ataco Es que que playo con un caballo Así cualquiera hijo de puta No no me esta haciendo picha Espere, 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 suave, suave A ver si le puedo pegar aunque sea una vez Ah, vea, este no me había salido Ah, ok, con el gancho Un poco para que me aparezca la baraza del gancho Ah Ok, 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 ya me dio Ya me dio veo Ok, ok Como los Mercedes y lo mucho que mantienen el precio los Toyota y los Honda Es que los Toyota en general, tipo esos Tipo los Toyota y los Honda no están hechos como para aguantar madre Literalmente como que todo lo que pueda pasar del hijo de puta Yo no se mucho de carros, pero playo, si algo he visto es que se ve muchísimo más Toyota, Honda, aunque sean de los carros y todo Que Mercedes en general Sobre todo los viejos me refiero, we Que aguantan un gargazo, we Igual que los Honda, eh, si Aguantan un putazo No era Toyota que estaba hecho para servir incluso si no tenía aceite O una mierda así Obviamente no es muy bueno para el carro, pero Alonca Los Honda esos, we De no andar tan perdido Ay, que playo Ay, ay dios Empieza Pero corre Mas el playo Me esta costando demasiado hacer el respeto a este madre No se lo termino de entender los ataques Ahí se lo hice bien Ahí tambien se lo hice bien Ahí tambien se lo hice bien Ahí tambien se lo hice bien ¡Ay! Ahí la cagué, ya mae. Gritty, gritty como diría Kenny. ¡Ay! Ok, esos. ¡Me lo vuelo, me lo vuelo, me lo vuelo! ¡Ay, qué playa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cuesta ver los ataques a veces! ¡Mame! ¡Media animación del gancho! ¡No me haga esto, wewe! ¡Picha! ¡No, no, ni picha! ¡Ay! ¡Qué malpichas, wewe! ¡Qué cólera, wewe! ¡Qué malpichas! ¡Como me morí ahí, wewe! ¡Por qué el pe... wewe! ¡Por qué el pe... wewe! ¡Por qué el pelearlo, wewe! ¡Por desesperado, wewe! Una vara de onda que llevaban 150 mil kilómetros sin ningún cambio de aceite. Cuando lo llevaban al taller estaba seco. ¡Jue puta, wewe! ¡Putas carros, wewe! ¡Putas para aguantar, wewe! ¡Putas para aguantar, wewe! ¡Salieron... salen malcriados, lucido, putas ondas, wewe! ¡Por allá que bien entraría un Toyota, wewe! ¡Toyota de esos de 2005, wewe! ¡Nada más todo lo que ocupo yo en esta vía! Como cada 75 mil ya arriesgándose, sí, ¿no? Un Corolla 2003. Ok, creo que... Entiendo que si no sale la marca roja yo puedo esquivar el ataque. Entiendo que es así. ¡Ay, mae! ¡Eh! Si sale la marca roja no le puedo hacer parry, eso es lo que quiero decir. ¡Ay! ¡Mae! 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 ¡Pero que no me puedo mover! ¡Mae! Le estoy dando L2 para cubrirme, soy estúpido. Es como el tercero, como el tercero o cuarto intento este, pero todavía no entiendo muy bien cuáles ataques... Bueno, dónde hacer el parry y cómo hacerlo, pero... Ahí vamos. Me está haciendo picha porque no entiendo cómo el hijo de puta va a subir una mierda esa. Hay ataques que me estoy cubriendo y aún así el hijo de puta me da, wewe. Que yo asumo que cuando está la marca roja es... Tipo que la marca roja es lo que me dice. ¡Mae! No le puedo hacer parry del todo, digamos. Sin estar eso yo asumo que sí. Me está cogiendo el hijo de puta este. Vamos a ver. Es como que al final de la primera fase le mato al caballo y le queda el hijo de puta solo. Sin hacer parry, yo puedo bajarle la vida. Jue de puta, está loco. No veo que no hago ni picha de daño. ¡Au! Ay, man ... es que cuando hace sibarius es donde ya me hace mierda. La de Kimmy en Sopicha por ejemplo Creo que ese tercero no lo puedo hacer parry por ejemplo Creo Ay mae, pero le estoy dando para hacer parry Ni me ponga con esas pichas Ay mae, ¿sabe qué es lo que me está cagando? En parte yo tengo ataque con L1 y R1 Y ese ataque a veces lo hago sin querer mae Ay Puta Puta Ese combo siempre me agarra de chopicha mae Siempre me hace mierda con ese puto combo Ah, no sea tan puto mae No separe No separe Ay mae, pero que no veo mae, me lo quitan ahora, hay que fijar ay no 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 mierda madre ese compi si no es ese hijo de puta combo el que me pichacea todo es utilizar el símbolo rojo que es que me cuesta hacerle esa barba los enfermos de los ols se asustan que picha ese combo es el que tengo que aprender con ese es el que me está pichaceando me bajo la primera vida con ese y también la segunda es que cuando se aleja tanto me quita la hora de fijar ay que idiota pero mae alejese alejese el pedazo de playa ay 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 lo esquive 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 pero bueno ay lo esquive ay lo esquive mierda ahí no 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 mate no mate ay lo esquive 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 cuase de patadas raras y luego mae hablar mierda ay 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 pero playo pero playo, relájese, espere, 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 espere mae, hueputa mae ese siempre me cuesta hacerle el parry no veo, no veo mae, no veo mae la cámara de mierda, que les costara poner una cámara mas alejada ah, es que que es esa cámara de pita, porque cuando me acerco se pone así hay que ir lugares para poner la cámara toma ahí se lo devolvi mae, es que no veo weon siempre, siempre ese ataque, siempre me lo pega mae, soy estúpido siempre le doy al de esquivar mae, soy idiota mae le doy al de esquivar como por pura inercia mae, no se porque tengo metido en la jupa que ese no le puedo hacer parry siempre mae, es que ha visto, en todas me han matado de la misma estúpida forma mae cuando hace ese combo mae, al último le voy a esquivar y me quita toda la hijueputa dios que mentira de picha le están dando playo, este es como el... que... sexto, séptimo intento creo el... 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 ¡Dónde! ¡Dónde, mierda, puta! Madre, parezco idiota, le voy al L2 madre, según yo para cubrirme. Nooo, vea lo que se quedó el hijo de puta. No. ¡V Tercero no llan lansa de este hibito de tiobro! ¡Ay, mae! Mae, le estoy dando el héroe bueno, creo que mae. Vean yo, vean, al mae que programó que uno se pueda caer. Mae, es que lo se roba una tanda de pichazos que no vuelve a caminar el tremendo hijo de mi puta mae. Al hijo de puta que programó que uno se pueda caer. Y no solo que se pueda caer, sino que lo puedan seguir golpeando mientras uno está hecho una mierda en el piso. Que mae, no vuelve a caminar, no vuelve a desarrollar un juego ese hijo de puta mae. ¡Ay! El combo hediondo ese, mae. Otra vez mae, ya lo había hecho bien en los últimos par de intentos y ahora la caigo otra vez en ese ataque. Levantes, levantes mamopichas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Puta me salió un gallo y todo, guey. Ahhhh, qué puto. Siempre me hace lo mismo mae, siempre me hace que se queda ni picha al final de la ultima vida mae. Y al final de la última vía, al final de mi primera vía me refiero. Madre, ¿pero por qué me quito la vara de fijarlo? No, 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 no. No. No, no, no me hagas a ataque. Madre. Madre. No, no, no me sea tan hijo de puta. Qué hijo de puta. Qué mal parido, Anipicha se quedó. Anipicha, Anipicha se quedó el maldito hijo de mil puta. Descanse fast, buenas noches. Me lo vi. Qué tremendo hijo de puta este. Madre, no me voy hasta a matar a este hijo de puta. Ya es personal esta hora. Ay, 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 ay. Espera, espera, hijo. Me maté la misma. Pero vengo para acá, aquí, me cuesta y no me dan a esa cuesta. ¡Suscríbete al canal! 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 No veo, no veo Ay, que estupido Ya, ya no me pregó, por ejemplo Póngale la puta ¿Concibe puta puede ser el ataque de la indestida? Bueno, asumo que no, ¿no? No cuenta para este tipo de bichos Eh, porque ahí si me pegó, cuando las otras veces no No, no, no Puta otra vez Puta madre No me quita la mierda esta Y el chum Malparido a caballo Me le cago en toda la madre al hijo de puta este Bien, ya Ha derrotado a Gyo Masataka Oniwa Recuerdo 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 de combate contra un amigo extraordinario que permanece en la mente del lobo Conecta con un ídolo escultor y enfréntate a sus recuerdos de combate para poder aumentar ¿Sabes? Sí, para poder aumentar el ataque de forma permanente ¿Qué es? ¿Pelear contra una oración más pichua de este maje? Cañón metálico Cañón mecánico de metal que puedes dar al escultor Oh Ok Es como una pistola Uff Ahem Era por duro Ok Cuando le des el cañón al mecánico del escritor puedes crear herramientas de prótesis mejoradas ¿Puedes dar una oración rápidamente? Ok, sí Está bueno Has derrotado a un enemigo extraordinario Ahora puedes enfrentarte a alguien al recuerdo Puedes acceder a recuerdos de fuerza en el menú Ah Yo pensé lo mismo la primera vez Entonces, ¿qué es la vara? Tipo, si no es pelear contra el maje otra vez... Uh Build XP ¿Qué es la vara? Siendo mejora de poder de ataque el menú Ahhhh Espera, espera Recuerdos de fuerza ¿Esto qué es? Ah, no Pensé que era que me desbloqueaba como... Habilidades ¿Qué es la vara entonces? Ah Mejor poder de ataque Recuerdos Ah, nada más es eso Y aunque lejano el recuerdo proporciona sustento para el lobo Comandaba... El Gyo... Kiyobushi Comandaba antaño un grupo de infames bandidos Pero Ish lo derrotó Cautivado por su demostración de fuerza lo acogió como un guerrero más de Ashina Más adelante fue el ciervo de confianza de Genichiro Ashina ¿Se ha mejorado? Ah, ok, nada más Ah bueno y todo bien Mejor Ya solo me faltaba que me pusieran una versión masivo de puta este maje Ah no, si tengo uno Ah no, si tengo uno Tener temorcial Shinoica Rebre y deslizar Desvío aéreo Uh... Si, si, denme esto Denme esto Las armas de fuego y proyectiles infligan daño adicional Ok, si denme esto Esta vara Y ahora vamos Para la choza Para mejorar la vara esta Donde enseñan como el espíritu entonces el que ya te hacen de ver glitches está trucado Mamá de di, dígales que se metan ese día por el culo así muy honestamente Oh, veo que has adquirido algo bastante interesante Un barril mecánico Es un mecanismo que conserva el muy cuerpo de la prosthética Es una estética Llegué aquí Lo meto para ti ¿Qué diferencia hace el barril? Con una base versátil Me parece diferente La voz en inglés de este maje es la misma que la de Gozo Tsushima, ¿verdad? O tiene tipo Yo soy mi mamanda Es al menos cuatro minutos Perfecto, ya tengo el cañón Con un barril mecánico Tiene tantas posibilidades Tiene tantas posibilidades Puedo usar varios agentes purificantes para adquirir la casa de tu casa Así que si encuentras algo de esa especie Puedes llevarlo a mi camino Lo suficiente, ok Ah, ok Lo que hace es que me lo mejora en sí Porque me permite hacer mejoras ¿Cómo se llama? Mejorar herramienta de prótesis Ah, ok En el menú de mejoras de herramientas Se va a estar materiales Y zen Para crear presiones mejoradas de las herramientas de prótesis Para mejorar debes hacer la herramienta base Ok, puedo seguir mejorando Ok, para esto es el hierro, ¿no? Supongo, si Ok Ni ver acá Puedo mejorar Asamblea de espiritual Daña la vitalidad de la postura del enemigo Inflige mucho Daña a los enemigos que saltan Ok Ah, eso no voy a poner, weón Yo creo que yo no he agarrado, este... Más semillas, ¿sabes? Hasta madre Más semillas Más semillas No, no tengo que cagarón, mae Pero un toque Ya A ver, me voy a comprar... Mae, ¿cómo hago para desbloquear? Para comprar estas varas, mae Para comprar varas de... Ah, no, esto no son calabazas Ah, no, sí O no, qué sé yo Ah, no, tengo... Jajaja Qué picha, mae Como me botaron tanto ahí No tengo ni picha Jajaja Qué choverga, mae O no, me vi Jajaja Qué cagada, mae Asumo que tengo que ir por estas puertas, pero... Quiero ver qué hay aquí primero Que me suena que aquí no he visto Y la otra parte por allá Esta parte no Esa es una mano, había un boss ahí adentro Un momento de cerámica Uy, perdón, mae Oh, ese A ver A ver I sell items to be offered to the dead So they might rest in peace From the looks of you I wager you have a lot of blood on your hands Picha mama, man Ojo, oferentes Comprar objetos Ah, mi vida Como que me le juera, gran puta Está loco este playo, mae Que le puedo vender Yo creo que esta vara de cerámica Supongo, vea, los monederos no me sirven para nada más que para venderlos, ¿no? Supongo Madre, suave, pero si le vendo algo y me matan, pierdo esos ítems ¿Cómo va bien, Sochi? Todo bien, todo tranquilo Tipo, si le vendo esta vara, tengo 600 monedas y me matan ¿Los pierdo o no? ¿Pierdo esas 600 monedas o no? Porque si no, no se los vendo y se los vendo hasta que tenga para comprar La verdad, digamos ¿Se compran para no perder la plata cuando...? Ah Pero es que como yo tengo dos Entonces, ¿cómo los uso, los monederos? Tipo Inventario Ahí que está No ¿Cuándo hay los monederos aquí? Usar monedero pesado ¿A qué se refiere con usar? Ah, no, esto es que... Suave, no entiendo Porque, vea, tengo cuatro monederos Ah, y cuánta plata tienen los monederos en sí O es aleatorio Porque, vea, tengo cuatro ligeros y tengo uno pesado Ah, bueno, pero vea, los zen de este monedero Ah, pero asumo que no se pueden... No se pierden cuando muero solamente si están en el monedero Es la vara, ¿no? Ahora tengo que saber cuánto trae el monedero Y ligero, 100 Voy a abrir uno ligero Bien, ok, perfecto Perfecto, entonces sí, los abro todos y me compro más Y... Y me compro todas las... ¿Cómo se llama? Y me compro unas... De verdad, no me alcanza Ay, qué mal le puedo vender, güey Pensé que sí me alcanzaba, güey Un fallo de cálculos Me ocupo 100 ¿Qué no puedo vender, güey? El confeti divino sirve para algo Para ahuyentar las apariciones Tengo el ropero ¿Qué? O se lo vendo, güey Si es bueno el confeti May, esta vara La figura de Jisoo envuelta Tipo total, ¿no? Tipo, no sé Entiendo que esto es para tener dos muertes disponibles, ¿no? Sin necesidad de esperar a que se cargue Es lo único que le puedo vender Es lo único que le puedo vender Esa pincha ahí, ya que ella, ahí se fue Deme una semilla y fue la grandísima puta Vámonos con la gema Ay, qué pinta, no, ay, qué caro, güey Eso era bueno, tamalín Me lo paso por el culo, el ítem ese, güey ¿Para qué son las semillas, madre? Para tener ítems para curarme De abajo a la derecha que sale uno con un 3 Cuando le dé la semilla a la güey Me va a dar 4 Un miento, tamalín, madre Es un mentiroso, este hijo de puta, madre Yo no sé quién se cree este hijo de puta, tamal Bueno, ya se le acabó, cerota Me la pela Venga, ah, bueno, no, tengo que descansar Ya me la iba a cagar, güey De que no me había dado el ítem A ver Vamos para acá A partir de ahora le toca hacer no hit Está loco, güey Si, muero la banda en el principio Luego de su madre Pero para ver ahora sí Qué era lo que había ahí adentro Ah, picha mama ¿Por qué tenés esa máscara, güey? ¿Dónde mamá pichas? Un hueso Antes de que te maté Dime tu nombre ¡Dime tu nombre! Tentar matar al hijo de puta No hay nombre que dar Uy, hijo de puta Tentar matar al hijo de puta Te fue cuatro, ¿qué? ¿Qué será, Sekiro? ¿Vale, que qué hagan? Vámonos Espero que me pague, hijo de puta Excripción de la rata Ratas que se han colgado en Ashina Volve a hablar con Tengo Después de haberte ocupado de las ratas Asesinos del templo Sempo Estatura baja con sombrero de bambú Hay varios merodeando Estos son los temas acerca de las puertas del castillo Ashina Esos son como los que estaban debajo del puente al puro inicio, ¿no? O algo así O esos son otros enemigos Si lo hagan Si lo hagan Te daré algo Que te ayudará en la batalla Ok La granjea Y sé quién ¿Qué es o qué? Sé quién putas es Es la vieja del inicio Eso no cambia nada, ¿sabes? Hay más guerras Hay más corpos Y la maldad del inicio Sala de la maldad Se va a correr ¿Dónde va todo ese maldad? ¿No has preguntado nunca? Supongo que no Supongo que no Supongo que no Es por eso que te pido Y yo le pido Esa parte, esto es que conecta con la zona que está justo justo donde vengo, ¿no? No hay una forma de ver el nombre de la zona en la que estoy. Desde aquí, madre, como para saber dónde, mierda, a ver opción de red, offline, como para saber dónde, putas, así están las varas, tipo como para ubicarme, o solamente desde los puntos de estas varas, madre, se puede ver el nombre de la zona, de las fogatas estas. Semilla, playa, ¿ya las voy a dar o me dieron otra? Tengo cuatro, ¿no? Tengo cuatro, ¿no? Me dieron otra semilla. Bueno, ¿ya las voy a dar? ¿Dónde el viejo iba? Ah, la puta. Ay, ay, ay. Se me pasó revisar esa zona, güey. No sé si esta en la parte de atrás y no por arriba me distrajo el viejo puto este. Monedero, perfecto. Bueno, hubiera tenido ni siquiera que vender la vara aquella, madre. Qué picha. Ahora no hay una semilla y lo que me voy a topar es un hijo de puta voz que me va a hacer mierda, ¿verdad? Voy a hacer algo de eso. O para echarnos unas risas, ¿quién dice? Cuenta de oración, una cuenta de oración suelta. Ah, mira, me hace falta uno de estos para mejorar la vida y la otra vara. Ahí puedo ir más arriba, parece. Ah, ¿no? Semillota era eso. Ah, qué hijo de puta. Bueno, y me sirve también de por sí. Mientras me sirva, bien. Ocupo uno más. Bruma de eso. Eso entiendo que me lo dan casi siempre que por minibuses, ¿no? Mierdas así. Sí. Tipo, hay un hijo de puta ahí que no puede matar, madre. Pero bueno. La verdad es que no me apetece intentarlo ahorita también porque, madre, tenía demasiados minions el muy puto, madre. Demasiados para mi gusto. Esa es una de las ratas, ¿no? Bueno, son todas las ratas. ¿Quién le va a decir a este man que está escuchando para el otro lado? Pero pegarle, huevón. Madre. Madre. No, bueno, se vale pegarle. Esos son como los pod friends, pero más chiquitillos. Madre. 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 Pero es el que tirame en el... Madre. No puedo usar el hacha, man. Me imagino que... Madre. 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 Me pichasearon, weón. Espere, espere, espere. Pierdan el agro. Cálmense. Mira, mira. Todos sincronizados, los hijos de putas. No decía cuántas ratas eran, ah, en la barra esta. ¿Dónde decía? Asesinos del templo Sempo. Los hombres de bambú. Hay varios merodeando. Cerca de las puertas del... Sí, entiendo que el castillo de China eran estos de acá, ¿no? ¿Por qué ese hijo de puta que está ahí en amarillo todavía? Que se vaya, madre. Perfecto. Au. No, 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 madre. Ni picha. Quítese, quítese. Quítese. Ni mierda, que me voy a morir por esto, hijo de puta, hombre. Ni mierda. Puta bicho, madre. Me tiene dergueado, hijo de puta. Los bichasearon, madre. No ver los enanos estos, madre. Salieron malcriados, los hijos de putas. Salieron respondones, weón. No veo cómo me hicieron mierda. Que bicho, me voy a querer otra vez pedir full vida, por si acaso. Y luego me devuelvo a la vara para descansar. En principio yo entiendo que estas son las ratas. Dese vuelta. Perfecto. Perfecto. Y una grajea aquí. Era hablar con el maestro, a ver si eran estas bichas. Y si no, pues mamando, ¿qué? Enseñanza esotérica de la China. Compendios Grima, el estilo de China, permite aprender las habilidades del estilo de China. El texto cuenta la historia de los combates de Ishin a China, cuando era joven, luchado sin parar, poniendo sus técnicas con sangre enemiga, consolido sus enseñanzas en el estilo de China para favorecer el dominio de su clan. Y eso que putadas hace, ¿o qué? Enseñanza esotérica de la China. Estas vanas me las tengo que equipar en algún lugar o algo así. O sea, activan solas. Tipo, ¿me las tengo que equipar en las hogueras o no? Jue puta. Jue puta. Solas, ok. Y entonces, ¿qué efecto tiene esta vara? Varias técnicas empleadas por el Shinobi. Permite aprender habilidades del estilo Shinobi. O sea, yo vengo aquí. ¿Qué es otro árbol de habilidades? Ah, ok, ok, ok. Un ataque con la espada sobre la cabeza del enemigo inflige mucho daño a la postura a la vez que te hace recuperar la tuya. ¡Oh! Es crucial para el estilo de China, después se puede mejorar. Ah, ok. Este no está nada mal. Vamos a descansar. A ver, a ver qué más me encuentro aquí. Espera, espera, que no me lo pido aquí. Literal surco, playas. Está buena, me. Este ataque está bueno. No me puede decir que no. Vean, siguen saliendo los hijos de puta, me. No, no llego. Ay. No, me van a verguear aquí. Espera, espera, madre. Que son muchos perros, madre. No, no. Me están vergueando, madre. Eso es. Ya, ya. Con volarme a los perros, ya. Espera, espera. Me hace falta uno. Pero, ¿por qué cubre para el otro lado? Venga. Vean, vean, pedazo de malpario. Usted me mata. Que lo despicho, güey. La vida. Fragmento de cerámica, madre. ¿Por qué dan tanta esta mierda, madre? Va, que lo parió. Va, la verga. De los bichos que disparan estoy, man. Un gordo de esos ahí. Pero esos gordos se mueren de una, ¿no? Ay, soy estúpido. Bueno, ahorita el que me encontré se me haría de uno. No creo que ese sea un miniboss ahora, de repente. ¿No puedo agarrar de ahí? No, son varios. No creo. Madre, pero ¿por qué por un momento? Uy. Bueno, si no, me morí. ¿Por qué por un momento me salí? ¿Por otro momento no? Tipo, vean. Ah, güey, picha, madre. Güeputa, sal. Me cago en medio mundo, madre. Por eso el gameplay se extiende. Por sus pendejadas. Vean, ahí fue donde me cortaron el brazo, ¿no? Chamama, tamaligma. Es parte de la experiencia, playa. Es parte de... Es como cuando en Alan Wake se me subloqueó el juego al puro final, playa. Si en eso me lo hubiera pasado, sí. Pero el recuerdo sería muy diferente. Es parte de... Monedero, perfecto. Madre, yo no puedo meter plata en los monederos, tipo... O solo para abrirlos. ¿Qué, qué, 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 qué? Ay, quita, quita, hijueputas bichos. Que me envenenan los malparidos. Castillo a China. ¿Me puedo subir? Ah, na mierda. Espere, espere, espere. Mike, no me puedo mover, hijo de puta. Es un malparido. ¿Quién puta se cree? Ah, qué puto, no, no, no. Ah, no, no, no. No me gané la vida con la que me quedé. ¡Mae! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pues, tipo, ¿me entiende? ¿Por qué? Madre, yo estaba echado en la silla, madre. Todo cómodo y me tiene que salir este hijo de puta, madre. ¿Cómo me lo vuelo a este, madre? Tipo, sí le puedo hacer par, lo entiendo, ¿no? Uy, pero igual me baja vida. Ah, es que me quema, güey. Madre, no entiendo, güey. Aunque ese, madre, no entiendo. Dos toros del siete, madre. Dos toros a la tica, playa. Se viven por teletica. Me cago en la gran puta con este bicho de mierda, madre. Y me devolvieron. El toro no los mata a estos madres, de casualidad. O solo a mí. Pero sí, 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 los mata. Vámonos, vámonos. ¡Ihh! No, 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 no entiendo. No, madre, ni me he levantado, pedazo de hijo de puta. Déjame moverme. Madre, no, y es que entre este bicho y el fuego me matan. No, madre, no lo entiendo. No, 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 no. Mucho menos a las casi dos de la mañana, güey. tener que pegarme, pues sí fue puta. No entiendo los ataques del maestro. Uy. Acabo. ¿Qué? Sabe, sabe. Espera, espera, espera. Quiero explicar eso. No entiendo qué fue lo que pasó ahí. A ver, llegamos. Solo porque sí, la verdad. Solo porque hay veces que le toca a la gente. Toca a veces el maestro. Y a este playa también. Bueno, mejor estos me persiguen. Espero no ser uno versus uno contra el bicho este mejor. Vení, vení. Oye, nos llevamos al mismo tiempo de esa hora. No, es que no entiendo, weón. Es que no me sabe, madre, es pegarte nada más, ¿verdad? Para poder matar a este hijo de puta. Ah, no veo, ahí ya le salió la barra de eso. No veo, no veo, no veo, no veo. Ay, puta, pensé que se me pegaba ahí No, mierda, no, 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 espera, 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 puta No, no, qué mierda Quedé demasiado cerca, madre. ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, madre. Espera, espera, que no puedo mover. Ay, madre, no veía. Es que me veas, hijo de puta. Espera, venga aquí, venga aquí. Venga de una esquina. Está por aquí. Madre, levántese. Ay, madre, leía el botón que no era. Ay, madre, leía el botón que no era eso, eh. Lo lejos. Hijo de puta, este toro de mierda. Qué asco de bicho. Muera, hijo de puta. Qué asco, madre. Qué bicho. Ojo, ojo, puedo recuperar. Eh, puedo hacer esta vara ya. Efecto de los objetos de recuperación. Madre, perfecto. Madre, me curo más. Me curo más. Y si me ponen una vara de estas aquí, para descansar, tengo más vida. Madre, por dicha no me costó tanto. A la gran puta. Madre, dígame que si me matan, no tengo que repetir esto. Madre, nada más. Ay. Qué puto. Bueno, puedo reír. Jamás. Adiós, madre, la vida. No hay algo para descansar. Por aquí, madre, no. Ahí, ahí. Perfecto, madre. Me caí ahora por aquí. Espera, madre, ni le voy a hablar a usted. Adquirir habilidades. No. ¿Cómo era? Mejorar atributos físicos, sí. Collar de la primera oración. Cuenta... Cuenta de oración enhebradas como ofrenda a un ídolo escultor. Aumenta la vitalidad de las posturas máximas. Los rosarios benefician a los fuertes. La velocidad del ejército de China es famosa en toda la nación. Sus generales tienen un talento especial y todos son diestros en el estilo a China. Ok, perfecto. Un poquito más de vida, aunque sea. Y ahora para descansar. Perfecto. No los toquen. 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 ¿Has oído del templo de Senpou? El templo de Senpou. El templo de Senpou. En el Mount Kongo. Una persona muy especial. Que vive en ese lugar. Venga. Me acompañe en la oración. Gracias a Dios. ¡Gracias! ¡Sophie! Literalmente, madre. Sophie el día que no está enferma. A ver, ¿puedo ir para allá o para acá? Vamos a ir para allá. ¡Ojo! Me alegro también aquí. No puedo abrir esta puerta. No puedo abrir esta puerta. He oído que tú eres el que metió la armadura en ese gran bugger de Taro. Eh... Estás haciendo un maldito, hermano. Fue un maldito trabajo. Pero parece que se ha pagado, ¿no? Ya tenía un gran freno y un gran freno. Y tú simplemente lo hiciste muy percibido. Eso es. No te gustaste esa armadura. Y seguro que no me gustaba ponerla en él. Cuando una guerra ocurre, puede salir de un año. ¿De acuerdo? Allá al fondo eso es un boss, ¿eh? Tiene toda la puta pinta, ¿no? Yo estoy mamando. Tipo ahí, ahí arriba de esa bala. No sé por qué. Ah, sí. Ah, la puta. Esta es la hora del inicio, ¿no? Tipo, aquello que está allá abajo. Es... Es la puerta que hice sonar al inicio. Donde llevaba la hora donde me hicieron mierda, ¿no? Y me cortaron el brazo. Ah, la puta. ¿Y qué pasa si voy ahí ahorita? Perfecto. ¿Cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? Objetos que posees 15 en almacenaje 5. ¿Qué? ¿Si hoy qué? No, hay una pelea. Entiendo que vi mismo en la boss fight, ¿no? La final del todo. Pero asumo que todavía no puedo ir a la... Puta... Pelea final del juego. No tendría sentido. Puta. Siempre pasa el reto, vean. A ver. No. Cerrado. Ok. Pero... Todavía no me voy a... No me voy a hacer nada ahí. Madre. Otro. Ay, la puta que lo... Madre. 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 Mira, a ver qué pichas se maman, va. Ya no voy a descansar total. Ni siquiera los pude matar. Y más bien yo creo que ya lo dejo aquí. Entiendo que cuando descanso se guarda esa. ¿O tengo que guardar el manual? Sí, no, yo eso me quedé ahí, se guardó. Yo lo dejo por aquí más por el día de hoy. ¡Hijo de puta! Mañana... Mañana quedó, mañana jueves. Mañana no hay directo. Sería hasta el viernes. El viernes lo sigo, lo más seguro, madre. Madre, fuera del hijo de puta aquel que hacía los ataques de las patadas. Yo creo que ni tan mal me ha ido, weón. Para nunca haber jugado un juego de esta gente. Eso que no hay en jueves, di play, yo tengo clases. Tengo que ir a la U, weón. Así que eso más. Buenas noches. Se me cuidan. Mañana lo empiezo, sí. Mañana mismo empiezo el tema de Elden Ring. Hago speedrun y nos vamos directo al DLC. Buenas noches más. Se me cuidan. Nos vemos el viernes, lo más seguro. Descansen.